¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al décimo episodio de el What If Podcast. Soy su anfitrion Spider Meal y en esta ocasión nos acompaña como siempre el buen Uncharted pero, ojo, porque ya se dieron cuenta que acá mi, a ver, espérenme, es mi izquierda, ustedes están viendo mi derecha, creo, bueno, están viendo mi derecha, entonces a mi derecha tenemos a Mariana del Diván de los Héroes, antes que nada Mariana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien Emilio, Uncharted, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper contenta de haber sido invitada a este podcast, de la que soy una fan, así que estar acá para mí es tipo un flash. Ay, qué bonito, qué bonito. Chicos, digo, para quien no conozca su contenido, tienen que conocerlo, tienen que conocerlo, está muy bueno, fanática de Spider-Man, así como podrán ver con la máscara, así a todo lo que da, y lo principal que hay que destacar es que su canal habla de superhéroes, así como muchos de nosotros, pero, con un enfoque distinto, y es que lo hace a través de la psicología, lo cual puede, pueden encontrar ahí un par de ensayos y estudios muy interesantes que personalmente les recomiendo, si o no, mi buen Uncharted. Sí, sí, yo recuerdo de las primeras cosas que empecé a ver de ella, bueno, como siempre hay gente que te escribe en Instagram y te dice, ay, quiero hacer mi canal y tal, y pues bueno, los apoyas, ¿no? Pero cuando empecé a ver su contenido sí me quedé como, ¿what? Realmente sí se nota mucho cuando alguien le mete empeño a su trabajo, y esa es Mariana del Libán de los Enemes. Es que mi canal en realidad nació por Uncharted, porque yo tenía un blog en donde escribía y no me leía absolutamente nadie, porque eran cosas largas y metía mucha teoría de psicología, y era como poco interesante quizás para alguien que no estudió psicología, porque había como muchas cosas que medio que nada que ver, pero yo seguía y seguía y seguía, y un día le mandé algo que había escrito Uncharted sobre Spider-Man. Uncharted, yo pensé que no me iba a responder nunca, porque, nada, o sea, es alguien del jefe habitual. Y, nada, le mandé y él me respondió, y me respondió y me dijo, che, lo leí, está muy bueno, ¿por qué no te haces un canal de YouTube y, tipo, pones todas estas cosas que tenés en el canal de YouTube? Y yo decía, ay, será, sí, no, y bueno, finalmente me decidí y arranqué, y acá estoy. Así que Sir Uncharted, seguí bien este blog. Fíjate que he conocido mucha bandita que ha tratado de intentar con blogs, y es que ya mucha gente ya no quiere leer actualmente, lo cual me parece muy triste, porque te puedes encontrar mucha información muy chida en textos, pero, pues digo, también está bueno, porque siento que tú el enfoque que le das a los videos no lo encuentras en ningún lado, y, o sea, puede que en un escrito puede estar más completa la información, pero también está ese reto de que en un video tienes que condensarlo y tienes que incluso simplificarlo para tratar de que cualquiera lo entienda, porque, por ejemplo, yo puedo ver tus videos y yo te agarro el hilo luego, luego, o sea, no necesito, yo no sé nada de psicología, o sea, soy totalmente ignorante en el tema, y me quedo, ah, si lo dice Mariana, entonces es verdad. Ay, no, entonces tengo que cuidarme. Ya te inspira mucha confianza, ¿no?, cuando ves algo del diván de los héroes. Exactamente, entonces, está muy guapo. Yo soy fan de ustedes dos, así que un honor que me digan eso. Ay, muchas gracias. Thank you, qué linda. Mira, yo quisiera preguntarte, porque llevas dos años con el canal, me parece, iniciaste, hace no mucho, tienes poquito, ¿no? Sí, sí, dos años, literalmente. Ok. A ver, vamos a ir un poquito en retrospectiva, para que nos platiques. O sea, ¿dónde inicia tu fanatismo por Spider-Man? ¿En qué momento dijiste, este tipo con máscara es el amor de mi vida y aquí me voy a quedar para siempre? Bueno, creo que es una historia por ahí similar a la gente de mi generación, ¿no? Yo tengo 26 años, así que creo que todos, Sam Raimi y la película de 2002 fue como nuestra iniciación. A mí particularmente me pasó que, como quizás se dan cuenta por mi acento, yo soy de Argentina, pero cuando era muy chica, cuando tenía 6 años, me tuve que mudar por el trabajo de mi papá a Bolivia y viví en Bolivia muchos años. Así que me mudé casi al final de 2001, entrando en 2002. Fue una mudanza, o sea, fue, mi papá no se querían mudar, pero no les quedaba otra y fue como difícil entrar y hacer amigos y como todo lo que implica, ¿no? Ser el nuevo en un lugar. Después, como que más adelante fue más fácil, pero al principio fue duro, no tenía muchos amigos y estrenó Spider-Man. Estrenó Spider-Man en 2002 y la fui a ver y me acuerdo que me había quedado re... Porque yo tenía como mucho resentimiento de haberme mudado, quizás, como por qué me pasó a mí y ahora no tengo amigos y entonces... Exactamente. Entonces, nada, como que mucha cosa de tipo, bueno, entonces yo también voy a ser mala y yo también voy a... Y como esa cosa, ¿no? De vengativa de tipo, y ahora... Y me acuerdo que cuando vi esa película fue como que era chica, pero me acuerdo que tuvo... Me reimpactó de decir tipo, no, o sea, a uno le pasan cosas malas, uno no tiene que reaccionar mal y ser malo y ser malo con sus padres y culparlos por lo que... Sino que tipo, nada, la vida es así, las cosas pasan y creo que capaz era muy chica como para darme cuenta de todo eso que ahora lo puedo verbalizar tanto. Pero sí lo que me di cuenta en ese momento es como que tenía que hacer un cambio, tenía que tipo, nada, ser lo mejor que podía ser en ese momento. Y posta, esa fue mi gran revelación de vida y desde ahí me obsesioné con Spider-Man. Mal, pero una obsesión perdónima, muy, muy fuerte. Y cuando descubrí que había cómics, ahí dije, chao. Y perdición. ¡Guau! ¡Qué historia de origen tan brutal! Sí, fíjate, yo, 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 por ejemplo, o sea, yo también hice con la película, pero como que lo de la mudanza le da un plus. Porque es literal, es literal, oh no, es que yo ya estaba perdido y de pronto encontré esto. Pero fíjate, sí, es, es algo que pasó mucho en nuestra generación. Obviamente también justificando el porqué actualmente mucha gente quiera al Spider-Man de Tobey Maguire por encima de, de, de los otros dos. Pero, pero fíjate, yo me identifico mucho porque yo, yo cuando tenía seis años y me llevaron a verla, me acuerdo que yo le dije a mi papá. Oye, es que no le entendí, ¿me llevas a verla la siguiente semana? Pero yo le estaba mintiendo porque yo le entendía a la perfección, yo la quería volver a ver. Pero no se me ocurrió cómo decirle a mi papá, ¿me llevas a verla otra vez? Yo pensé que me iba a decir que no. Y mi papá se me lleva así como de, claro, vamos. Ay, no sé. ¿La viste cuántas veces al final? Nada más dos veces, pero. Dos. Igual me obsesioné así ya, machín y. Ay, mira aquí, veinte años después. Veinte años después. ¿Alguien ha visto la misma, o sea, la misma película de Spider-Man más de dos veces? O sea, ¿cuál es su récord? No Way Home. Cinco veces yo. Cinco. Cinco. ¡Vamos! ¡Esa! ¡Opa! Yo nada más la vi dos. Sí, dos veces. Pero por cosa de tiempo, si no, la verdad la hubiera visto más. Es un momento único. Pero de A Missing Spider-Man 2 la vi siete veces. ¿En serio? Sí. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? A mí me encantaba, a mí me encantaba. Ah, que. Yo lo hago, yo lo hago. Es una de mis películas favoritas. Es la que les iba a decir. A Mariana, Mariana es fanática, fanática number one de Andrew Garfield, tengo entendido. A ver, platícanos un poquito acerca de esto. Bueno, creo que también todo está muy relacionado también como en qué momento de tu vida aparecen las cosas, ¿no? Porque capaz en algún momento aparecen y no le das tanto valor, pero en otro momento otra persona, esa persona capaz es lo más importante. Y me acuerdo que después de Spider-Man 3 fue un parón que no fue tan, tampoco fueron tantos años porque 2012 fue la otra y esta creo que fue 2007. Pero bueno, fue un parón en las películas de Spider-Man y también yo estaba como entrando en la adolescencia. Y es como que dejabas un poco esas cosas de lado, ¿no? Sobre todo yo vivía en Bolivia, que era un lugar en donde cultura superheróica y también en ese tiempo la cultura en general superheróica tampoco era tan guau. Era muy difícil conseguir cómics, tipo no existía. Entonces cuando venía a Argentina de visita por ahí sí podía comprar algunos cómics, pero allá no conseguía. Entonces tampoco tenía mucho material, tampoco era tan ducha en internet como para conseguir cosas, así que estaba como medio con lo que tenía de Spider-Man, que tenía algunos cómics que releía. Por ejemplo, tenía mucho de la etapa de Straczynski, que fue mi primera etapa que leí. Eso tenía bastante, pero ya llegó a un punto que como que ya está, ya lo leíste. Y cuando entré en la adolescencia me volví a mudar, tipo, me mudé otra vez. Me mudé a Ecuador, tipo, de vuelta por el trabajo de mis papás. En 2010 me mudé. Y también fue como a la mitad de 2010. Y de vuelta fue como todo un proceso de amigos y no sé qué. Y si bien ya, como que ya habían pasado, pasó un año y medio hasta The Amazing Spider-Man 2 más o menos. The Amazing Spider-Man 1, perdón. Nada, como que ahí apareció Spider-Man de vuelta, a salvarme otra vez, a estar ahí, cuando uno se sentía perdido, cuando de vuelta otra vez todos los mismos conflictos, revivir los mismos traumas de la infancia. Aparece otra película de Spider-Man. Encima Ecuador era un país en donde llegaban muchos más cómics que en Bolivia. Entonces ahí como que ya me podía comprar cómics más asiduamente yo, con lo poco que tenía, pero algunos me podía comprar. Entonces ahí ya después, tipo, de Andrew Garfield. Aparte fue un Spider-Man como, yo me sentía muy identificada, era muy moderno. Y nada, me encantó y así fue. Fue más como el click que hiciste con la versión del personaje, se puede decir. Que su Peter Parker a mí me gusta mucho. Es cierto que por ahí sus películas tienen algunas cosas de guión. Yo el tema de los padres es como que, ay, que... Para mí The Amazing Spider-Man 2 empieza en el minuto 10, no empieza al principio, porque toda la parte del avión es como que la salteo. Pero su Peter Parker es como que a mí me llega mucho, me siento muy identificada, me siento muy... Es como que yo veo al Peter Parker de los cómics en él, ¿no? Por lo menos al Peter que yo reconozco. Y todos, tipo, rescatamos cosas de él, de los cómics, y lo proyectamos. Y obviamente, tipo, no es que hay alguno que es mejor, no es que, ah, entonces si Andrew es más parecido a este, entonces Tobias... Pero es el que a mí más me resuena, es el que a mí más me gusta y como que me siento más cómoda con él. Fíjate que ahorita, por ejemplo, lo que me llama la atención es que... No sé si a ti también te pasó, porque como tenemos la misma edad, pero te agarró también The Amazing Spider-Man cuando ya estabas en la preparatoria. ¡Eh! Sí, porque yo me acuerdo que la fui a ver ya en la prepa y también generas el conecte más fácil porque tienes a, pues, este muchachón... Que también está en la prepa y sufriendo de la vida. Totalmente. Sí, aparte, es como, tipo, verte a vos mismo, ver cosas por las que vos estás pasando. Más o menos, claramente, sin los poderes de araña, pero, bueno, toda la cosa del amor y de los amigos y de esto y del otro, y de sentirte perdido y encontrarte en una actividad, como para él era esto de andar en patineta, que fue como un poco malinterpretado por la gente, pero a mí la verdad que me gusta mucho ese enfoque que le dieron de un pibe que es muy retraído, pero que quiere más, que tiene hambre de más, solamente no lo sabe como expresar. Y la verdad que a mí me gustó mucho y eso que decís tal cual, llegó en el momento en el que yo estaba, yo estaba viviendo ese momento de mi vida y Peter Parker en el cine estaba en ese momento de su vida. Y creo que eso nos conectó un montón. Sí, como reinvención, como que estaba muy bien planteado, o sea, me gustaba muchísimo. Me llamaba mucho la atención. Pero yo creo que, por ejemplo, la primera que tenía un subtítulo, que era The Amazing Spider-Man, de un told story, que era, bueno, básicamente la historia de los papás, como que avanzaba muy lento, en la segunda no llegaba a nada, no estaban las tramas ahí por ningún lado, pero la primera yo también la disfruté como nano, la verdad. Yo ya quería andar en patineta, ya quería tener los pelos así como Andrew Garfield. Pero yo también la disfruté muchísimo, o sea, y fue, eso es muy importante lo que dijo Mariana, el momento en el que llega a tu vida, que así como a nosotros incluso nos llegó Toby Maguire en un momento clave, bueno, también llegó Andrew Garfield en nuestra adolescencia. Y todavía sigo debatiendo eso conmigo mismo, pero es probablemente por esas razones que no conectamos algunos también con la versión de Tom Holland, a lo mejor eso es lo que pasa conmigo. Me gusta, pero no me encanta. Pero me asusta. Sí, porque todo lo que pueden hacer, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, yo la situación de Holland, yo lo veo así, fue un proceso, yo estudié así este proceso. Primero tienes la trilogía que fue, que fue un hitazo, o sea, yo me acuerdo ver cines atascados de gente para ver Spider-Man 3. Luego la cancelan, se quedan con ese sabor agridulce, llega The Missing Spider-Man, fue como premio de consolación para algunos, fue como de, ok. Luego llega la 2 y la 2 ya volvió a generar esa euforia, resultó que no le genera a Sony los, los dineros que esperaba. Pero vaya, como que con The Missing Spider-Man 2 uno aceptó que ya no estaba Tobey Maguire, fue como de, ok, está bien, ya esta es una nueva saga, vamos a ver qué van a ser, los seis siniestros. Viene un universo totalmente propio de Sony y se genera esta emoción de a ver qué es lo que viene, bolas, la cancelan y llega Tom Holland. Entonces Tom Holland tiene que cargar con el resentimiento de gente que vio canceladas dos sagas anteriores. Entonces yo siento que en parte también eso es el por qué no lo aceptaron, porque la verdad la gente lo criticó mucho desde incluso antes de que ya viéramos la película. O sea, entiendo que en Homecoming tenía todo este tema de no soy nadie sin el traje y demás, pero independientemente de eso, cualquier cosa que te presentaran ibas a ver menos, porque ya venías de dos entregas anteriores que te vendieron expectativas o que te habían gustado mucho. Entonces llega Holland y es como de otra vez esto y otra vez es un niño y otra vez empieza desde chiquito. Entonces también para nosotros que ya vivimos las dos anteriores, yo siento que ya generó un sentimiento de cansancio, como de va a traer la burra al trigo. Entonces yo tampoco siento que Holland lo hizo mal, sino más bien me da la impresión de que es la repetitividad. Y aparte que estábamos peleando con que habían cancelado dos sagas anteriores que no llegaron a más de lo que realmente tenían planteado. Entonces yo siento que por ahí le traemos un pequeño resentimiento a Holland por eso, que espero que ya se haya calmado con No Way Home. Yo espero que sí. Yo coincido y aparte creo que también fue esto de ver a Spider-Man metido en un universo compartido, que si bien estaba buenísimo, pero no lo habíamos visto antes interactuar con otros superhéroes, también fue raro. Porque fue superfuncional al MCU, o sea, Holland funciona de maravilla en el MCU, me parece que es, está bien. El tema es que por ahí nosotros, que también no solamente veníamos de Toby y de Andrew, que tenían un enfoque re distinto, sino también de tipo, los cómics y de cómo es Spider-Man ahí, en donde por ahí en Ultimate es como más esto de tipo, ay, no quiero, esta responsabilidad me pesa y Nick Fury está atrás diciéndole tipo, bueno, pero vas a ver que vas a ser un vengador. Pero en el resto de los cómics es como que Spider-Man no es tan dependiente, no es tan, tan, tan esto de ver, bueno, quiero estar en este grupo, quiero estar en este grupo y es lo único que me importa y la no presencia del tío Ben molestó. Fue muchas cosas que molestaron, que en Marvel fueron funcionales, pero que para nosotros por ahí fue como, este no es el Spider-Man que yo reconozco, que no significa que esté mal, simplemente no es el que yo conecto con el que yo conozco y también eso que decían ustedes dos antes, no estoy en una etapa de mi vida en la que pueda empatizar con este chico. No estamos viviendo lo mismo, mi crianza fue otra, no solamente porque es una película muy, muy, muy yankee, sino porque también, nada, nosotros ya tenemos otra edad, estamos en otras cosas y las cosas que planteaban parecen como medio, a nosotros, ¿no? A nosotros, de vuelta, medio canales, medio superficiales, que eso no significa que otra generación más joven no la pueda ver y no pueda decir, yo me identifico con eso, eso me pasa a mí, ese es mi Spider-Man, eso me parece hermoso, creo que los fans de Spider-Man somos súper afortunados porque tres generaciones distintas, hablando solo de películas, imagínate cómics, pero hemos tenido un Spider-Man en el cine para poder ver y decir, ese soy yo, eso es genial. Para identificarse. Exactamente. Un tercio ya de la vida de Spider-Man ya ha sido a través del cine. Oye, sí. Nacieron tres Spider-Man, tenemos a tres, porque, por ejemplo, podríamos correr con la suerte de la gente que vio las películas de Batman, que es fan de Batman, por ejemplo, que a veces ni siquiera era como un reboot, simplemente casteaban a alguien más y seguía como en medio ahí el canon, pero ellos ya son, ¿qué? Ocho o nueve Batman, el otro día medio los vi. Sí, ya son los trajes. Ya son varios. Es que, como sí fue exitoso el de Adam West, acostumbra también a contarlo como una de las adaptaciones, porque, por ejemplo, aquí nosotros no contamos a Nicholas Hammond, que a pesar de que, pues, es como de, ah, siempre queda pobre religioso. Sí. Siempre me sale también uno así de la alcantarilla que me dice, oye, no te olvides de su payda, man, y es como de, mmmm. Bien. O sea, si decimos live action, por definición, bueno, sí, sí, tienen razón. Tanto su payda man como el Spider-Man de Nicholas Hammond entran. Pero, por ejemplo, yo he dicho en videos a adaptaciones a la pantalla grande y siempre dicen, ay, que Nicholas Hammond, a ver, no, lo de Nicholas Hammond era una serie que se recopiló y se hizo una película, en algunos cines se llegó a proyectar, tengo entendido que en México sí hubo, no conozco a nadie que me confirme el dato, pero dicen que sí hubo dichas proyecciones. Pero, como tal, por definición, no cuenta Nicholas Hammond. Y la neta es que no está tan chida, yo me aburrí, feo, feo, viendo esa película, yo la tengo. Por eso sé que sí hubo en español. Yo la encuentro, yo creo que la puedes encontrar en YouTube, nada más la googleas y, creo que son tres, ¿no? No la vi. No sé si la vi en YouTube o en otra de esas plataformas. No sé si por la época o algo así, a mí me aburrieron, no sé, no. Como que no sabían representar bien. A ver, no, otra vez, venimos de, digo, lo más mínimo es Spider-Man de 2002, y a veces Spider-Man balanceándose, que los efectos especiales a mí hasta la fecha me siguen volando a las cabezas, como de esto es de 2002, güey. Y en esa película, la de Nicholas Hammond, es de que veías a un vato que le aventaba la red así. Ahí te va la red, güey. Sí, 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 como que se la sacaba de la bolsa. Sí, sí, sí. Cuestionable. Y sabes qué, ahorita en comparación de, por ejemplo, Star Wars, estoy tratando de ver Star Wars, y digo tratando porque a veces me da flojerita, a veces hago como que no tengo tiempo. Dude, vi el episodio... El 4, que se supone que es la primera película, ¿no? La primera que salió, sí. Cuidado con lo que vas a decir, güey. Cuidado con lo que vas a decir, güey. No puedo. Cuidado con lo que vas a decir. Justo lo que voy a decir es el problema que tal vez me pasó con el Spider-Man de Nicholas Hammond. Te saco del chat y me quedo con Mariana, ¿eh? Te saco del chat y hago el what if solo con Mariana, ¿eh? Cuidado con lo que vas a decir. A ver, estoy tratando de ser cuidadoso, de checar bien mis palabras antes de... Traigo ya toda la expectativa de saber que Star Wars es una película de peleas con sables láser, he jugado algunos videojuegos, y veo este primer episodio y nada más hay una batalla con láser. Y es la batalla más pedorra de todas, por lo que llegué a investigar, porque no me quise espoilear mucho. Y aparte de eso, su ritmo me recordó un montón a las películas de Rocky, que por cierto son de la época. Por eso a lo mejor las familiarizo, se puede decir, porque es un ritmo muy lento, muy, muy lento, de mucho diálogo. Y no sé, me costó bastante, la tuve que ver en dos partes, esa primer película. No pude terminarla de una sentada. No pude, no pude, no pude. Wow. Y te iba a decir que vieras Clone Wars, güeyo, que te vas a dormir, ¿no? Mejor olvídalo. Ay, sí. Igual que tocan, las dos que te quedan son muy buenas. A mí me gusta mucho episodio 4, pero episodio 5 y episodio 6. El episodio 5, o sea, el episodio 4, como es el planteamiento de todo, y fíjate, seguramente viste ya una versión con los efectos incluso ya retocados, porque si ves las originales, esas sí eran otra cosa totalmente diferente. Tengo entendido, tengo entendido que fue la del 2011 la que vi, o sea, la remasterización. La del Blu-ray. Sí, porque estaba la de 2004, que era la de DVDs, hubo una en el 97 que eran VHSs, y luego ya de ahí para atrás. Entonces, te tocó la... Sí, sí, sí. Trae efectos y paisajes diferentes. Episodio 4 se llamaba tipo La Guerra de las Galaxias. Episodio 4 fue después cuando empezaron a hacer, cuando dijeron tipo, bueno, vamos a hacer una serie de películas. Pero antes, esa película estaba pensado para hacer esa película y ya está. Después dijeron, che, esta historia está buena, hay que continuarla. Así que también por eso está pensada como una película sola. O sea, en cambio, ahora vas a ver las 5 y las 6, ya están pensadas para continuar y son un poco más interesantes. También la época empezó a tener mejores efectos. Lucas era muy amigo de Spielberg, entonces también se daban consejos. Y se ve mucho la influencia también de Spielberg en esas películas, así que te van a gustar más. Ok, ok. Esas películas, por ejemplo, a comparación, no sé, de lo que se hace hoy en día, sobre todo tú, Mariana, ¿sientes que tienen como algún mensaje para la audiencia, como lo suelen tener las películas de hoy en día? Yo creo que en ese momento se estaba, o sea, como todo en su contexto en ese momento era el boom de la ciencia ficción y estaban mucho en esa y ese era como el goal principal, tipo la meta principal era eso. Pero sí, como que al final plantean el mensaje, yo creo que el número uno es, no estamos solos, pero no una cosa tipo medio rara, todo esto de tipo teoría conspirativa, sino hay, tipo, sé curioso, fíjate que hay más, puede haber más que solo lo que ves. Plantearte esto de que siempre inventes, de que siempre busques, de que siempre te preguntes todo porque no sabés qué puede haber más allá en una galaxia lejana. El final, realmente esto, no voy a espolear ninguna escena ni nada, más allá de que son películas muy viejas, pero esto de que tipo, el bien siempre puede contra el mal y que nadie está perdido, ni la persona más mala que vos puedas decir, esta persona es tipo, la peor persona del mundo, todavía puede haber bien dentro de esa persona. Creo que ese es el mensaje. Sí, digo, por contexto y de cultura general, sé más o menos la historia y porque también he visto clips en YouTube, no me he podido contener de hacerlo, pero no sé, tengo ese problema y de repente pienso que a lo mejor no estoy dándole el enfoque que los fans a lo mejor sí le están dando, a lo mejor no estoy viendo una historia tras fondo, no estoy captando el mensaje de la película, no sé, pero la primera sí me costó muchísimo, pero voy a seguir, voy a seguir. Bueno, es que, digo, también complementando lo que dice Mariana, el episodio 4 es mucho de puro planteamiento, o sea, de hecho el mensaje que ella menciona yo siento que está mucho más marcado en el episodio 5, cuando ya, o sea, Yoda, no manches, Yoda mete unas, se echa unos speech que si dices, hostia, o sea, no sé. Mucha filosofía, ¿no? Sí, bastante, o sea, de hecho, Yoda es, es que es muy hablador Yoda, o sea, a diferencia de Obi-Wan que era como de te cuento cómo era todo antes, Yoda es te cuento cómo está todo ahorita y qué es lo que tienes que hacer a partir de ahora. O sea, y creo que es lo que hace más interesante el episodio 5, además de que tiene escenas más, o sea, la batalla final está, está brutal, o sea, el desenlace de la batalla, que seguramente es el que ya te spoileaste, pero no te digo, este, está brutalillo. Y el episodio 6 se empieza como un poquito diluido, pero también al final agarra mucha fuerza, porque justamente está este dilema de que si el bien y el mal pueden, o sea, uno tiene que sobreponerse sobre otro siempre. Ok, ok. Sí, dale, dale. Yo les quiero hacer una pregunta. Igualmente. Como que los personajes tienen travesías individuales, tipo Luke Skywalker tiene tipo el camino del héroe, Han Solo también tiene la redención de un mercenario, Leia es un personaje sorprendentemente fuerte, femenino para la época, o sea, tiene muchas cosas que por ahí, esto, uno lo ve hoy en día, y dice, mmm, esto, pero en realidad en ese momento que salió, o sea, más allá de que muchas cosas todavía se mantienen, en ese momento que salió, fue una locura, la gente no lo podía creer, y están todas esas cosas, hay mucha influencia, como decía Emilio recién, de la filosofía, de la política, las precuelas tienen mucha política, este, así que Star Wars es como que toma muchos elementos y los, nada, y los muestra en un, en una historia muy inverosímil, inverosímil, pero que si uno se pone a pensar, no sé si es tan inverosímil, uno que sabe que hay allá arriba. Ah, es touché. Exacto. ¿Qué tal, qué tal si allá, qué tal si en Star Wars existe una serie de películas de tres youtubers que hablan de Spider-Man? Imagínate, somos, bueno, no precisamente nosotros, no, pero nadie, no sé, hay una película sobre gente que habla en una red para los demás, ¿qué tal si somos una especie de rebeldes? Todo es posible en el multiverso, güey. Ah, sí, terminan las películas, amigo, están, están buenardas. Yo sí quisiera recomendarte que vieras Clone Wars, es que, o sea, entiendo que va a ser un frenón cabrón para ti, porque va a ser de pronto, no mami, Emilio me está, estoy viendo películas y de pronto Emilio me dice, vete a una serie de siete temporadas, güey, vas a decirte, güey, está loco. Pero no, no sé qué es lo que hace Clone Wars, que ves el episodio 3, es que ya va a ser, de hecho, la última que vas a ver. Bueno, sí, luego te ves las de Disney, pero el episodio 3 cambia totalmente si ves la serie de televisión, o sea, funciona por sí misma la película, funciona perfectamente por sí misma, pero ves Clone Wars y hasta te duele, güey. O sea, no sé cómo explicarlo, pero el episodio 3 te duele, cabrón, si ves la serie. Entonces, ahí por si tienes un tiempesillo, sí te recomiendo que le eches el loco, güey. Aparte de que también Clone Wars por sí sola tiene unos capítulos que no más, hasta dices, ¿esto es Star Wars? O sea, hay historias que son hasta más pesadas que las películas en cuanto a cómo tratan la guerra. Y es de, uy, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ok. Recomendación. Es que sí son películas que sí, bueno, sagas, perdón, que se hicieron en épocas muy, muy distintas en el cine, se puede decir. Porque tengo entendido que, de hecho, nada más como dato, alguna de Star Wars fue la primer película en filmarse con una cámara digital, ¿no? O sea, en un sistema totalmente digital. No sé si alguien tenga el dato. O sea, la primer película que se hizo con una cámara que ya procesaba ton digital fue una de Star Wars. Muy posible. Yo creo que fue episodio 6 la que fue la primer película que tuvo como un audio muy distinto y es más, fue cuando Lucas crea la compañía esta THX, que es la del sonido. ¿Se acuerdan? Las presentaciones del cine. Sí. ¿Han visto el sketch de los Simpsons en el que a este viejito se le revientan los lentes? Sí. No sabía que era de él, mira. La primera creo que fue específicamente para episodio 6. De hecho, la empresa Light and Magic, algo así se llama, son los mismos que están haciendo el Stagecraft, ¿no? Funciona con el Unreal Engine. No manches, o sea, con un sistema de videojuegos. ¿Cómo pasó los videojuegos inspirados en las películas y ahora las películas toman algo de los videojuegos? O sea, qué hermoso, qué poético, qué bello. Y antes la ciena el feo también. Sí, 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 sí. Yo no sabía que era la industria, la de los videojuegos, que más generaba de entre todo, de entre todo. Güey, es que es insólito. Yo no me lo creía, yo pensaría que son las películas. Fortnite es un monstruo, güey. O sea, Fortnite es un titán, titán gigantesco, güey, Fortnite, en este momento. Seguro. O sea, son, esos vatos son galactos, güey, y una película es un helicarrier de S.H.I.E.L.D. por ponerte algo, güey. O sea, está muy cañón, güey. Ok, ok. Está muy cañón el dinero. Que la película es un profit de, que es, o sea, es súper limitado. O sea, vos tenés la película. Donde, sí, obvio, la prensa, el merch. Después la película en sí. Después ponele que te la compras, sea Blu-ray, o que la compres, la alquiles en YouTube, o en lo que sea. El juego, lo jugás prácticamente, mucha gente, casi todos los días. Sacan actualizaciones y las pagás. No sé qué, y esto, otro. Y jugás con amigos y estás en línea. O sea, es profit constante el videojuego. Constante. Exactamente. A mí me da miedo que un día lleguen los anuncios a los videojuegos. Ya, bueno, en teoría. Hay algunos que ya tienen anuncios, pero no es tan común. Porque es que lo que ellos quieren es incentivar a que tú les pagues directamente. Porque en teoría, si te pones a pensar, que salga Spider-Man en Fortnite es un anuncio que tú pagas. Porque estás pagando por un personaje que no es de Fortnite. Entonces, tú les estás pagando a ellos el contrato de la publicidad que les costó tener al Hombre Araña ahí. Ey, mira eso. Entonces, hay un trucazo, güey. Hay un trucacito por ahí que uno no asimila. Y todavía no pagamos. Sí, exacto, güey. Pues es que lo quieres. O sea, te generan el deseo de tenerlo. Y porque dice, yo hace poquito vi que sacaron a Etsy o The Assassin's Creed y sí, dije, oh, lo necesito, güey. O sea, es un juego que ya jugué hace más de 10 años, pero está a Etsy, güey. Y es Fortnite. Yo ni siquiera juego mucho Fortnite. Juego una vez cada dos meses, pero yo quería a Etsy, güey. Entonces, imagínate. ¿Algún día, volviendo a Assassin's Creed rápidamente, ¿algún día luchaste con la escoba en la mano? Claro, por supuesto. Bueno, fue de las primeras cosas que se me ocurrió. Dije, ¿podré levantar la escoba? Y, oh, que sí se puede. ¿Podré pegarle a alguien? Oh, que sí se puede. ¿Puedo más que el martillo? Claro que sí, güey. Sí, sí. Y bajó un montón. El otro día me acordé de eso. Nos daba muchísima risa hacer eso. Era mucho. Ahorita ya es como de, ah, sí, la escoba. ¿Por qué se arriben a estos güeyes? Pero es de, dude, es que en ese momento era la escoba, güey. Sí, a alguien se le ocurrió agarrar la escoba y vio que pegaba como martillo y dijeron, ¿what the fuck? Sí, estaba muy bien. Pero es un muy buen juego. Ese fue el primero que fue también. Pues sí, mira, la industria de los videojuegos está bien loquillas. Qué ojo, eh, que ahorita, ah, también le quiero preguntar a Mariana sobre Spider-Man de Play 4, porque también llegó en un punto, digo, nos, de hecho creo que también nos tocó a nosotros, porque da de casualidad que Spider-Man de Play 4, así como Andrew, creo que me agarró en la misma edad que tiene Peter Parker en el juego, a los 23 años. Claro. Sí. Fácil. Sí, sí, sí. Para mí que estos vatos tienen un esquema de consumidor y nos tienen ahí literal como de ahorita estos cuates son los que nos están pegando. Entonces, a mí ya se me hizo raro. Sí. También creo que se querían diferenciar mucho de lo que veíamos en el cine, ¿no? En el cine tenés un Spider-Man más chico que está lidiando con esos problemas y dijeron, bueno, hagamos un juego para los fans más grandes para que no se sientan olvidados. Tipo, toma, te meto este Peter Parker, que es, a mí es maravilloso. Yo no puedo creer que exista. Debo haber visto el juego, porque no tenía Play 4 en ese momento, debo haber visto el juego en YouTube. Gameplays, no sé. Habré visto, lo habré visto como seis veces antes de tener la posibilidad de poder jugarlo yo. Para mí, es una de las mejores adaptaciones de Spider-Man que vi en mi vida. Tipo, es genial. Me encanta. Yo soy muy fan de la cara de John Bubniak porque es la primera que vi. Sí, sí. Sí, era perfecto. Ahora que tuve la chance también de jugar el de Miles, estuve ahí viendo al Peter nuevo de Ben Jordan y está bien. O sea, creo que lo voy a llegar a aceptar, pero nada, a mí cuando salió me encantó. Me encantó, me gustó como la hicieron a MJ. Me pareció que muy acertado y creo que fue un acierto total porque no solamente agarró a la gente que le gustaba Spider-Man, que disfrutaba mucho las películas nuevas, sino esto, ¿no? A nosotros que por ahí estábamos como medio enojados, como medio disconformes quizás, más que enojados. Aparte, yo veníamos al toque 2019, si no me equivoco. Fue Far From Home, que para mí fue una película muy difícil. Entonces, resguardarme en el Spider-Man de Play 4 fue como comfort character. Hostia. A mí el Spider-Man de Play 4, digo, a mí personalmente, es como un debate que tuve durante mucho. Si Spectacular Spider-Man o el de Play 4, era como que no sé, pero me terminé por decidir por el de Play 4. Creo que en general por... Es que siento que yo conecto más con el de Play 4. Porque el de... Con el de Spectacular yo nunca conecté tanto. Incluso me agarró a mí en la secundaria y como que nunca encontré un punto en el que me identificara tanto. Y siento que a veces era medio cretinillo el Peter. O sea, a Liz la trató muy feo. Pero el de Play 4 sí. El de Play 4 me gusta porque es muy empático. O sea, hay una escena que siempre saco a colación, pero me encanta hablar de ella, en la que Peter le habla al de la basura para decirle, oye, ¿no sabes a dónde se llevaron las cosas? Y el de la basura, ah, sí, no sé, güey. Y poquito a poquito, entre más hablan, el de la basura como que se empieza a hacer su amigo. Dice, oye, ¿ya viste de acá, güey? Oye, aguas, güey, porque ya van a quemar la basura por allá, córrele, güey. Y Spider-Man, no, ya. O sea, Spider-Man se comporta tan amigable que el de la basura que está todo indiferente se empieza a preocupar por él. Y ese tipo de detalles en el juego me encantan. Yo creo que si hubiera sido película o serie, la pega. La revienta. Que digo, estuvo bien que fuera videojuego porque estamos, justamente estamos hablando, se vende mucho mejor un videojuego, la industria de los videojuegos en general, pero es que su historia, yo también, yo creo que en YouTube me la he visto como unas cuatro veces y dura como dos horas y algo, tres horas. Los videos que más me gustan de sus ambos canales son el making of y el arte de Spider-Man, de Play 4. No sé cuántas veces los habré visto, pero ese juego está tan bien hecho y tiene como tantos secretos, tanta gente que trabajó tantos años. Yo ahora estoy a 20 páginas de terminarme el libro Precuela. Hasta eso también está bien pensado, como que eso también te mete en el universo de Insomnia, que ves un poco lo que pasó antes. Acá en este, es como que ves una evolución en el personaje del libro Precuela, que es todavía un poco más inmaduro, es medio mala onda con MJ porque la está cuidando y no quiere que esté en el bugle y le dice tipo no, pero no hagas esto, pero no hagas aquello y dice tipo no me pude contener y le grité y estuve mal y es como que te metés dentro de su cabeza y entendés un montón de cosas del porqué del juego, pero al mismo tiempo lo ves crecer. Es como que tenés ese libro, después tenés el juego, después tenés lo de Miles y después vamos a tener Spider-Man 2 y realmente es como seguir la evolución de ese personaje de un Peter Parker tan bien entendido, me parece que es maravilloso lo que hicieron con eso. Está súper bien desarrollado. Tiene una parte en el juego que me encanta que no sé por qué, o sea, igual es el montaje, el contexto, pero me encanta cómo plantean cuando Peter derrota a Martin Lee en el metro y lo primero que tiene es una conversación en texto con Mary Jane y se empiezan a ver los textos en la pantalla, pero me encanta porque él dice se acabó y Mary Jane dice ah, se acabó, órale. No, 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 le entendió mal qué pasó. Y me encanta porque te quedas como de no, Mary Jane, no, no te está diciendo eso. Esos momentos fuck de la vida. Son pequeños detalles que tiene el juego, pero que te hacen conectar con los personajes muy rápidamente y que te preocupas, o sea, dices no, ojalá Mary Jane entienda que él no le está diciendo eso en mala onda, en mala leche, ese juego me parece una tremenda maravilla. Tengo miedo porque ya me generé tan buena visión del primero que el 2 me vaya, o sea, no sé, que el 2 ya no tenga esa magia, no sé, me da, tengo como ese pequeño miedo ahí escondido de qué tal si no supera las expectativas o quizá yo tengo tantas expectativas que lo que me muestren me sepa menos, o sea, me da mucha cosa. No lo sé. Pero no sé qué te pareció el de Miles, pero el de Miles a mí me pareció muy bueno, más allá de que es una historia más corta, a mí me gustó mucho como qué enfoque le dieron y me hace acordar algo que vos habías dicho una vez esto de que Peter es muy humilde y los dos son Spider-Man y los dos, pero Miles tiene como su propia personalidad y creo que si pudieron darle una vuelta de tuerca a ese como que son gente que sabe lo que hace, así que yo creo que les doy el voto de confianza más allá de que obvio, siempre está el miedo de que que sea una porquería como el juego de a mí el de Amazing Spider-Man, el de Amazing Spider-Man, el primero me gustó mucho y el dos me pareció tan malo, obvio, puede pasar, pero hay que darle el voto de confianza. Qué bueno, ahí también hubo algo más contextual porque en The Amazing Spider-Man 1 cuando vino aún había como este como esta costumbre de que todos los videojuegos eran una adaptación de una película en algunos casos, pero de Amazing Spider-Man no se ve que les tiraron el presupuesto hasta abajo, el objetivo de los juegos de Vinox era competir con los de Batman y pues los de Batman veían como estaba todo disparándose en popularidad y en crítica y en todo y los de Spider-Man y pobre, o sea, sacaron Chapter of Dimension y ya de ahí y el de Amazing estuvo bueno pero también fue como reciclando algunas ideías que tenía la saga de Arkham entonces como que no lograron encontrar un punto y yo siento que ya para el 2 ya ni siquiera les quisieron dar un buen presupuesto y por eso salió así porque el de el de Amazing 1 con más dinero quizá y dejando a Vinox quizá un poquito más con más preparación y también con más de dinero yo tengo seguro que hubieran hecho una buena secuela del primer juego y el segundo no hubiera salido así porque se ve que tenía buenas ideas pero ya te das cuenta en que no hubo tiempo para pulirlo las versiones de nueva generación se veían exactamente iguales que las de generación anterior en ese tiempo era como de what? que no hay no hay mucha innovación ajá y luego llega el de Play 4 y ahí sí llegó el digo yo creo que también fue bueno que la saga de Arkham ya había terminado porque ya ahí ya no había tanto como para compararlos obviamente la gente pues siguió no es que el combate se parece pero como ya no había Batman como que también nos ayudó un poco a llenar ese vacío de una adaptación de superhéroe que nos hiciera decir oh aquí es a donde me voy a quedar ahora wey y ahorita por ejemplo Marvel la está batallando porque fuera de Spider-Man no la ha pegado con otros me gustó a mí mucho Guardianes de la Galaxia es un juegazo la gente no lo peló porque se parece se parecía mucho a Avengers que Avengers estuvo estuvo feillo pero Spider-Man ajá Spider-Man de momento ha sido el único que desde hace unos 6 años han logrado o sea logrado entablar con esta nueva con esta nueva idea de llevar a los superhéroes a los videojuegos ojalá ojalá logren hacer ahora se viene Wolverine también a ver qué onda y es Insomniac god damn y esos vatos ya está está chistoso ¿no? como yo había jugado Sonset Overdrive que es de ellos me gustó mucho y luego jugué el Ratchet & Clank el remake fueron los únicos dos juegos de ellos que jugué y ya por eso dije ok voy a confiar en ellos para Spider-Man y luego ya después de Spider-Man es de ya lo que sea que me vayas a dar ya soy todo tuyo viola también en Sunset Overdrive puede ser ah sí 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 estuvo muy muy bello ojalá ojalá la secuela esté viola ¿qué esperan en la secuela? ¿qué les gustaría ver en Marvel's Spider-Man 2? es que a mí me da miedo pero mira yo nada más con que la historia tenga un buen trato y en lo demás no innova mucho yo estoy perfecto ¿tú Mariana? a mí me gustaría ver a Peter con el simbionte estaría interesante pero de lo que creo o sea eso es como lo que quiero pero creo que puede ser pero creo que también va a haber mucho de de los Osborn claramente por por lo que le está pasando a Harry por todo lo que vimos en los juegos anteriores no sé si el juego va a ser co-op supongo que sí por lo que se vio en el digamos que podés jugar con uno y con otro no sé si será tipo para dos pero seguramente vas a poder jugar con Miles y con Peter siendo Spider-Man en la ciudad y estaría bueno una buena historia del contra contra Venom pero también tipo del traje negro y demás seguramente toman la idea de que el traje lo afecta Peter no solamente en cuestión de poderes sino también psicológicamente y creo que sería interesante uy dijo la dijo la frase Emilio psicológicamente ah psicológicamente es que su su mero tema es imposible que no le preguntemos al respecto es no no sé tú pero creo que entre dos personas tan comunes como nosotros sentimos como que estamos con el profesor Charles Javier como que le podemos preguntar algo y nos va a dar una respuesta muy no sé hasta filosófica ya sabes como si estuviéramos al lado de Gandalf sabes nos va a dar un consejo increíble acá dijo a ver pues entonces vamos a preguntar algo psicológico usted usted que cree que es lo que determina que nos guste más una versión de Spiderman que otra es Spiderman no mentira creo que hay como muchas cosas creo que no es algo lineal como que es esto creo que es un conjunto es como multicausal hay muchas cosas que te hacen elegir algo por sobre otra cosa una de las cosas es algo que ya dijimos por ejemplo el momento de tu vida en el que llega puede ser algo que por ahí en un momento te encanta pero si hubieses llegado en otro momento antes o después hubieses estado sensible a recibirlo de esa manera entonces es como que chau y también creo que tiene que ver mucho con lo que uno es y con lo que uno ve en el otro que muchas veces son tanto cosas que uno es y ya tiene como cosas que uno quiere cosas que uno desearía hacer que tienen como en menor medida y desearía o gente que se parece a uno que uno dice es como yo piensa como yo actuaría como yo actuaría en esta situación creo que también mucho como los ideales con los que uno se cría y los valores con los que uno se cría verlos reflejados siempre son como como sentirse en casa como sentirse cómodo en un lugar y creo que es es eso como que el hecho de haber visto cierto personaje y haberse encontrado en una situación de la vida en donde ese personaje brinda eso brinda ese ese confort brinda ese ese como ideal inalcanzable pero al mismo tiempo tenerlo cerca creo que que spiderman por eso también es tan querido por tanta gente porque si bien es un ideal y todos querríamos ser como él en cierto sentido en otro no pero también peter parker en muchas cosas deja mucho que desear pero tiene todas estas cosas ideales que todos buscamos pero al mismo tiempo lo sentimos cercano y una vez leí un tweet que dije es esto eh Gavin el director de spiderman lotus una vez tuiteó es peter parker no es el personaje que deseamos ser sino que es el personaje que ya somos y que a veces nos cuesta encontrar pero está ahí está en lo malo está en lo bueno pero realmente es tan humano y de mateis que siempre también pone cosas en twitter siempre pone que tipo lo mejor que podés hacer para escribir a peter parker es escribirlo desde vos desde las cosas que te pasaron leyendo todo eso creo que es un personaje escrito desde tan humanidad por sus escritores ehm que pasó por cosas que pasamos todos y creo que por eso como el amor a spiderman en sí y ya el cada uno o sea a mi me gusta más el de Ditko y a mi me gusta más el de Andrew y a mi me gusta más el de la serie tal que tiene que ver mucho con esto con en que momento de tu vida estuvo eh y que buscas vos que 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 te llama que que buscas eh tanto en ideal pero al mismo tiempo si se parece o no se parece a lo que vos pensas que es spiderman wow yo tengo otra yo tengo otra interesante y hasta siempre le he querido platicar con un psicólogo desde toda mi vida entonces voy a aprovechar con su permiso eh ya cóbrale eh a ver yo tengo esta duda desde desde la niñez y quiero que me la conteste mariana spiderman actúa por sentido del deber o actúa por la mera y y completa culpa de la muerte del tío ben interesante la pregunta creo que es una pregunta que no o sea yo te voy a dar mi opinión eh que eso no significa que sea la respuesta correcta eso no significa que no pueda haber otras maneras de interpretar esto porque mismo si bien la psicología es una ciencia al contrario de lo que mucha gente piensa eh es cierto que hay distintas corrientes y distintas maneras de interpretar las cosas y de explicar las cosas también a spiderman lo ha escrito tanta gente ha tenido tantas personalidades distintas que hasta se podría hacer no sé si diagnósticos distintos pero se lo podría caracterizar algunas versiones han sido más culposas que otras han tenido más rasgos de una forma que de otra eh a mí como me gusta verlo yo creo que spiderman eh es lo que por el psicoanálisis se llama neurótico que neurótico no significa que tengo una patología todo lo contrario el neurótico es como el que no es psicótico el que pasó a ser entre comillas normal o sea todos nosotros seríamos neuróticos estaríamos viviendo en la realidad no estamos delirando no estamos alucinando no o sea estamos vivimos en la realidad ahora eh a mí Peter Parker es un neurótico o sea no tiene una personalidad débil sino que ha llegado como a la madurez psicológica y eh es una persona que es que está más tirado a lo que se conoce como la etapa de 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 la obsesión ¿no? como es es más obsesivo quizás que otro tipo de 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 neurosis todos estamos como más en algún lugar que en otro Peter Parker estaría más en la parte obsesiva de vuelta no patológica y no tiene más rasgos obsesivos y esos rasgos obsesivos uno de los predominantes tiene que ver con la culpa el sentimiento de culpa está presente en las personas que están más en ese en esa posición si se quiere y yo creo que lo que pasó con el tío Ben si bien fue una lección o sea no es algo que él hace repite por culpa hay algo en psicología que se llama ponerle compulsión a la repetición que significa tipo cuando vos no pudiste elaborar cierta cosa la repetís la repetís la repetís y te encontrás todo el tiempo haciendo algo para tratar de elaborar ese trauma yo no creo que Peter Parker esté en eso o sea yo no creo que él necesite todo el tiempo elaborarlo y elaborarlo yo creo que fue un momento definitorio en su vida que le ocurrió que aprendió una lección y no puede con la culpa pero fue una lección o sea no es una cosa de tipo esto de repetir para tratar de elaborar es algo que yo creo que él no es que lo superó en el sentido de allá está muchas veces se confunde superar con olvidar o con que ya no te importe superar en el sentido de que él es sano o sea él a veces parecería no sano y a veces puede hasta no serlo pero él no es que lo hace porque tiene una patología él lo hace porque es una persona sumamente culposa es una persona que no puede dejar atrás eso que pasó pero porque lo aprendió no porque está repitiendo porque tiene una patología o porque no sé porque es algo que lo acecha en el mal sentido sino al revés yo lo tomo como algo valorable como algo que lo tomó como bandera y que dice no, esto no va a volverle a pasar a nadie nunca no es algo que tipo estoy tratando de hacer egoístamente para mí para yo elaborar mi trauma no, realmente es algo altruista yo creo que realmente lo aprendió y no quiere que nadie vuelva a pasar por eso nunca es algo parecido también a lo que le pasa a Batman porque también él lo que trata de hacer es que no vuelvan que otro niño no vuelva a sufrir la pérdida de sus padres más o menos algo por el estilo nada más que Batman también tiene unos unos temillas medio más complicados a Batman por ahí sí lo veo un poco más patológico que a Spiderman porque Batman realmente tipo Bruce Wayne es un disfraz para que él pueda ser el mejor detective del mundo y Bruce Wayne nunca puede ser feliz mientras Batman exista y si bien para Peter Parker es un poco así Peter intenta tener una vida y tiene seres queridos y tiene lazos y tiene vínculos si bien a veces no son sanos muchas veces sí lo son y le aportan felicidad y él puede estar casado con Mary Jane y él puede más allá de que siempre el público se renueva el cómic se renueva y hay que volverlo a poner soltero para enganchar nuevas personas yo creo que que Batman es un poco más patológico que Spiderman a ver un chat sé que tienes preguntas en tu cerebrito que te gustaría hacerle a Mariana tú puedes sí pero a mí cuando cuando alguien como Mariana tiene como ese tipo de speech yo me hipnotizo por eso estoy como así como si yo estuviera escuchando el podcast sabes que de cierta forma eso es malo porque yo estoy en el podcast pero yo por eso me quedo así de hecho de los videos que más repito esto como dato nada más se los dejo ahí los videos que más repito en mi canal son donde tengo participación con Mariana que tenemos dos ¿verdad? si mal no recuerdo tenemos dos videos tenemos el de humanidad más allá de las páginas y después otro de Spiderman dos correcto está no sé es que me gusta como ella interpreta todo lo que está como en tu mente pero no tienes las palabras como para para entenderlo quizás o expresarlo entonces ella pone ahí es como si te empezaran a destapar el cerebro y te plasman todo lo que tú ya de cierta forma sabías pero ella lo pone con palabras y es exquisito tener estas pláticas por eso es hay que aprovecharlas soy muy buena audiencia a ver que otra se me ocurrió otra pregunta y ya se me olvidó bueno mira en lo que te hacemos ganar tiempo yo sé que va a haber un montón de gente preguntando esto ah ya sé que ya se lo acabas de preguntar desde que desde que empezamos dije en qué momento lo meto para que no suene tan feo sí 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 porque sabes que va a haber gente así en el en vivo sobre todo va a haber gente oye y porque Mariana te gustaría explicarle a la gente por qué usas una máscara frente a la cámara porque cualquiera diría pues que no 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 prenda la cámara no pero no se trata de eso o sea esta conexión que tenemos de voltearnos a ver cuando hablamos es muy importante de hecho cuando ella está hablando la estoy viendo a los ojos aunque traiga la máscara la estoy viendo a los ojos importante poner atención para exactamente exacto y sí y aparte yo creo que cuando hablo me muevo mucho así que más allá de que por ahí no puedan ver mi cámara mi máscara Dios mi cara si pueden como ver cómo me muevo y mis movimientos al tratar de explicar algunas cosas yo soy psicóloga como ya muchos sabrán y trabajo en distintas instituciones de acá de Buenos Aires entonces como para preservar mi lado profesional elegí por lo menos por ahora van dos años de por ahora pero por lo menos por ahora resguardarme en el anonimato y también pienso que como la clase de contenido que hago no lo necesita como no necesitan ver mi cara para que no les hable de algún cómico de alguna cosa en particular de algún personaje sobre todo de algo de Spiderman es como que no es importante es más importante que puedan tener en bullets puntos importantes que estamos destacando de lo que estamos hablando pero entonces dado que ese es el tipo del contenido al que apunto y que al mismo tiempo es importante para mí y para mi trabajo un poco preservar la figura del psicólogo si se quiere elegí como por el momento no mostrar la cara en los videos y en internet y esas cosas capaz suena un poco raro dado que estamos en un momento del mundo en donde la exposición es segunda naturaleza y constante pero bueno yo elegí como este resguardo ahí tiene la respuesta damas y caballeros porque si sé que iba a ser de lo más más preguntado pero mira tienes una identidad secreta así es soy si se quiere un poco Spiderman aprovecha 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 eso porque aprovecha eso porque es bien bonito yo también cuando antes hacía lo que endo no quería que nadie se enterara de mi familia ni nadie y yo sentía bien hermoso que era como mi escape poder hacer videos nadie sabe voy a escribir mi guion lo voy a convertir en lo que endo lo voy a editar lo voy a subir hijo porque el internet se está yendo yo subiendo un video no sé ya sé que épocas donde te y tú así de no no apagabas la pantalla nada más y no yo no estoy usando nada claro que no era verdad era verdad aprovecha ahí está ahí está la respuesta a su constante pregunta que yo sé que ya va a estar en el chat en vivo ya hemos hablado Mariana y yo en otras ocasiones sobre este tema pero es difícil mantener como la humanidad de un personaje aunque sea Spiderman porque creo que por defecto cuando ya lo conoces sabes que es muy 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 humano el personaje como tal pero tantos años tantos escritores tantas historias pues es difícil como darle como una secuencia natural a su personalidad vaya en muchas ocasiones hemos visto como que Peter no es el Peter que conocemos pero aún así sigue teniendo esa como humanidad vamos a dejarlo así como humanidad simplemente crees que ese es un factor súper súper importante que nació con Spiderman o sea porque Stan Lee vamos hubo cosas que evidentemente dijo por digamos por decir de alguna forma ¿no? pero tú crees que de verdad cuando se concibió el personaje Mariana se concibió diciendo a ver va a ser un personaje así muy humano con muchos problemas que la gente empatice crees que de verdad se concibió así crees que está escrito así desde el principio yo creo que sí o sea creo que capaz ahora está como embellecido ¿no? esto que dijiste vos yo creo que sí claro con el diario del lunes todos decimos tipo claro porque mis intenciones en realidad eran mostrar que capaz o sea yo creo que sí hubo una idea de hacer un personaje distinto sobre todo teniendo a ADC con personajes que eran tan musculosos dioses todos perfectos Batman Superman después apareció Peter Parker que era un adolescente que eso no se pensaba en ningún momento que podría ser un superhéroe un personaje principal de nada creo que ahí como que esa fue la idea principal de hagamos un chico más joven con problemas reales escribiendo desde desde lo que me pasa a mí ¿no? Stanley escribiendo desde lo que desde lo que me pasa a mí desde lo que yo pienso pero sin sacar como todo este jugo super heroico y los supervillanos y metiendo mucha ciencia pero yo creo que que quizás o sea yo creo que esa fue la idea de base y creo que después se llevó a niveles que ni él mismo se imaginaba supongo yo no creo que lo haya escrito diciendo esto pega porque pega porque es un personaje humano porque no hay nada así y creo que dijo vamos a hacer algo distinto vamos a separarnos de lo que ya hay y vamos a mostrar a un tipo real una persona común y corriente que tiene este tipo de problemas y es fácil jugar con problemas humanos porque hace falta solamente que lo escriba un humano para que piense desde sí y desde qué desde qué problemas quiere mostrar pero creo que la pegó y creo que después se fueron dando cuenta no solamente que el personaje vendía sino que cuando fueron cambiando los escritores se dieron cuenta que esa característica era la que predominaba la humanidad tenerlo con problemas humanos con situaciones comunes comunes a todos y escribirlo yo creo que esa debe haber sido como la pauta número uno viene un escritor y te dice ¿cómo escribo Spiderman? vos le decís escribilo desde vos y creo que así logras el personaje más humano que hay no hay mucho más que pensar no hay mucho más que hacer es simplemente agarrar cosas de tu vida plasmarlas en el papel por supuesto con conocimiento y con que tampoco es un personaje con muchos años de historia entonces cada vez se hace más complejo en ese momento escribilo desde vos y ya está yo me acaba de despertar una duda mira contexto rápido hace poquito leí a Spiderman Life Story que también tengo entendido que tú también ya lo has checado Mariana cuál es un cómicsazo me despertó una duda porque en el cómic puedes ver a Spiderman viviendo diferentes puntos de su vida pero en tiempo real o sea entonces si alguien muere es un trauma por el que tiene que pasar un proceso de 10 años quizás está para superarlo o algo por el estilo ahora si vemos el cómic clásico el de las 616 me llama la atención que por decir algo el Spiderman ha sufrido muchas cosas incluso más que en Life Story ha sufrido muertes de familiares de amigos el mismo o sea cuando fue enterrado vivo también debe haber sido un trauma super cañón o sea todo ese tipo de cosas se supone que suceden dentro de la misma continuidad de hecho pues hace poco cuando sale Kingred Kingred lo mata y lo revive una y otra vez o sea eso también es sumamente traumante ¿tú sientes que una persona en la realidad sería capaz de mantener la compostura si viviera todo lo que ha vivido Peter Parker en los últimos 60 años que para él han sido solamente como unos 15 años o sea en la línea principal no ha pasado más mucho tiempo ¿tú sientes que una persona sería capaz de mantener esa estabilidad emocional después de todo lo que ha vivido Peter Parker? también creo que viste que Marvel dice que es el mundo fuera de tu casa o sea tendrían que también existir todas estas otras super personas las que uno puede también resguardarse pedir consejos o sea creo que sería como un un what if muy grande tipo porque no solo sería que exista Peter Parker sino que existan los supervillanos y que existan que exista Iron Man que existe el Capitán América que exista pero creo que sería muy difícil o sea creo que no sería una cosa claramente en los cómics es de un día para el otro o sea es de un issue para el otro porque bueno hay que seguir vendiendo la historia tiene que seguir adelante y antes los issues no se pensaban como artículos de colección y en continuidad era para que vos puedas agarrar uno ir a comprarte la messi en Spider-Man leer la aventura de Spider-Man y prestársela a tu hermano y la próxima historia si bien después hubo como una línea conductora en realidad al principio era tipo bueno este 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 y eran historias historias que después fueron como algo más grande pero definitivamente creo que sería una persona con muchos problemas o sea que necesitaría terapia que también necesitaría como más allá de que es un superhéroe y demás necesitaría tipo tiempo para sanar tanto física como psicológicamente que no sería algo de un día para el otro y creo que algo que también mantuvo Spider-Man con vida de todas las situaciones en las que estuvo fue siempre el poder del guión no sé si un Spider-Man de la vida real viviría tanto a contarlo porque creo que sea mucho más fácil también ponerle hoy en día como muy difícil esto de tipo los trackeamientos satelitales y todas esas cosas no saber quién es es muy difícil que tipo mantengas tu identidad secreta por ejemplo fíjate que haciendo un pequeño paréntesis pequeñito fue algo que me rayó mucho del Spider-Man del PS4 de lo poco que me rayó que tiene una red social por más que sea genio y todo dije a ver esto como que no me parece muy seguro pero pues bueno al fin y al cabo es un Spider-Man de otro universo que puede que piense diferente ya sabes ese tipo de cuestiones pero justo ahorita que toco ese tema también por ejemplo yo sé que son cómics sé que son películas pero tantos años de ser Spider-Man y nunca nadie lo ha visto salir de una ventana así para que empezara a coloquiarse sabes porque de hecho Mary Jane se supone que ya le dijo que ella lo sabía desde hace muchísimos años que él veía cómo llegaba incluso a su casa y se metía por la ventana y eso rompe un poco con el canon de los cómics pero pues dices güey claro no o sea algún día alguien te iba a ver también tú te metes como si nada todavía te quitas la máscara volteas a ver si hay alguien y luego te metes o sea no inventes claro que te iban a ver pero justo ahorita que lo toco ese tema son los puntos no tan verosímiles de si se dice verosímiles sí creo que sí de los cómics ¿no? cosas que a lo mejor no te y creo que hasta arriba están las muertes porque a cada rato regresan y regresan y regresan y es como bueno llega un punto un punto en el que si te cansas sobre todo si eres pues lector frecuente ¿no? a mí por ejemplo recuerdo que en el fue en el en el 800 fue el 800 cuando sale el este Red Goblin ¿sí verdad? que muere Flash yo me acuerdo que vi la muerte de Flash y fue de ah se murió ah pues que mal o sea y Flash es un personaje importante ¿no? o sea es un personaje muy importante y a mí me gusta Flash pero cuando se muere o sea yo me acuerdo perfectamente que cuando vi que se murió fue de nada más ¿sí se murió? ah se murió y yo así que triste ¿no? pero es que ya he visto tantas muertes y ya sé que va a regresar en puede que tarde 15 años en volver pero va a regresar o sea no se va a quedar muerto para siempre entonces también se me hace como en Dragon Ball ¿por qué siguen llorando la muerte de Krillin si sabes que lo vas a revivir al rato o sea sí se convirtió en un chiste eso ¿no? ajá es de no tengo una pregunta para ustedes ahora las cartas cambian no sé si si están ahora leyendo el Randewells con con Romita Junior pero yo les quería preguntar más allá de si lo leyeron o no ¿qué les gustaría ustedes ver en un cómic de Spider-Man? o sea ¿qué les gustaría que que cuenten por ahí no qué historia pero alguna etapa de su vida en particular les gustaría que por ejemplo que avance y tenga hijos en la continuidad o no o sea ¿qué les gustaría ver? digo va a ver rápidamente yo yo me bajé en Beyond siento que después de de todo lo de Spencer llegué a Beyond y como que me cansé y luego me tocó en el momento en el que vi leí Life Story y me gustó cómo era una historia en tu conclusiva y dije ya estoy un poquito harto de que Spider-Man lo estén instirando tanto y siento que ahorita ya hay muy pocas cosas que se puedan contar de él a mí sí me hubiera gustado que tuviera hijos ver crecer esos hijos ver cómo Peter traspasa todas sus enseñanzas ya a una siguiente generación quizá obviamente dicen que Spider-Man se vaya a morir y ya desaparezca pero que si veamos un poquito ya más palpable cómo él ha aprendido cosas alrededor del tiempo ahorita siento que hemos tenido al mismo personaje durante un buen rato y eso siento que ya está estancado a mí me preocupa mucho esa parte siento que si tener un hijo podría ser importante porque ya cosas como divorciarse y eso pues ya como tal ya le pasó o yo ya tiene rato que ya quisiera que mataran a la tía May que fuera una muerte permanente así como la de Gwen Stacy porque es que ya la tía May es de cómo puede ser que se ve súper que apenas se puede mover en Amazing Fantasy número 15 y ahorita ya se casó otra vez o sea es de what exacto y ya es viuda otra vez ajá o sea también la pobre señora o sea ya se pudo haber muerto de tristeza dos veces pero que aguante tiene sí oye entonces y la edad o sea cada vez se ve más joven me gustaría ver a Peter por tiempo Marvel en Amazing Fantasy tenía tipo 60 y pico más allá de que aparentaba 90 ahora está tipo 80 entonces puede ser pero bueno vieron cómo es el tiempo Marvel tipo cada vez se va corriendo más entonces está rarillo pero por ejemplo me gustaría también ver a Peter ya en un trabajo estable me gustó mucho la idea de Marvel's Spider-Man en Miles Morales que plantean que va a entrar a dar clases a una escuela que eso podría estar ahí como conectadillo con cuando dio clases con los en la mansión de los X-Men pero o sea siento que me gustaría Peter establecido en un trabajo donde se nota que ya maduró porque también esto de andar saltando entre ya le pasó esto trauma otra vez y le pasó esto y trauma y le pasó esto y trauma yo digo que ya es momento de que lo dejen ser normal un rato para que las tragedias realmente golpeen porque ya son tan constantes que ya es de oye ya chole Spider-Man como es que no dice oye de hecho hay un cómic creo que es el de Coming Home cuando le dice a Dios oye vato no este es payaso ya déjame en paz o sea imagínate ya está Spider-Man ya hablándole a Dios para que ya lo deje en paz y es que si parece así que Diosito nada más anda viendo mira novia muerta puta y es que lamentablemente creo que parte uy ahorita hablamos de Straczynski porque se merece su apartado pero es que parece que realmente a la gente le gusta leer a Peter y a Spider-Man en la tragedia ¿no les parece? o sea para mí es casi un hecho porque tenía su doctorado tenía su empresa y como que algo no cuajó en ese volumen ya era más como un poquito siendo Batman con toda la picardía que era ser Spider-Man más bien pero como que no vendió se vino abajo otra vez que eso es a ver en una línea cronológica está está raro ¿no? que lo tiene todo y de repente pum ya nada y es como otra vez pasó esto de tenerlo todo a no tener nada creo que eso a mí me raya muchísimo y puede que ya sea muy personal de que por ejemplo ahorita no tengo una estabilidad a su edad ¿sabes? o sea te va asumiendo que tiene como 30 31 por ahí no tiene un oficio como tal y eso es como Dios ¿cómo puedes estar viviéndote tranquilo Peter? y por ejemplo en los nuevos números me parece que tú ya leíste el 2 Mariana yo la verdad no lo he leído estoy esperando a que salga bueno las tradumaquetaciones para leerlo con los chavos del Discord pero yo ya leí el primero y es como ¿what? ¿qué está pasando? o sea está todo muy extraño Emilio por ejemplo resumen ¿qué estado fue el que parece que voló Spider-Man? ¿recuerdas Mariana? en las afueras de Billy no hizo una cosa así ¿cómo que lo dice en las primeras páginas? lo que pasa es que el número empieza así está Spider-Man en cuclillas con mucho humo así como que como que algo lo quemó sí la vi sí vi la preview pero no sabía que era un estado que reventó vi que lo vendieron como ¿qué hizo Spider-Man? algo así ajá puede que no sea todo el estado completo vaya pero se ve que realmente afectó mucho parte del territorio y ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Pensilvania Pensilvania a las afueras de Pensilvania Pensilvania pues tipo seis meses después como que tipo pasa eso y tipo seis meses después sí y ya pam yo siento que es de esos momentos en los que ya lo hicieron lo han hecho muchísimas veces en los que quieren molestar al lector para llamar su atención como pasó con Superior Spider-Man es cómprame para que veas qué pasó o cómo va a resolverse este problema pero es que vuelve y es como que tipo un poco cretino ¿no Mariana? el Peter porque esta mala onda y Tombstone Tombstone a mí me está gustando a mí me está gustando es malo es el villano en turno ahorita ¿no? pero Peter vuelve y tiene deudas la tía May no le cree no tampoco te cuentan o sea exactamente qué fue lo que le dijo Peter en una escena que están teniendo y le dice es que tía May tienes que creerme algo así y la tía May le dice es que eso es lo malo que yo te creo y tú no me estás diciendo la verdad y yo te creo y total todo el mundo está peleado con Peter llegas a lo que agarré con la Randy ajá dale el Randy le estaba pagando la renta por seis meses y como que le dice ah me voy a casar ah qué bien mira pues nos vemos luego y le cierra la puerta nada más está pensando en llamar a MJ y MJ tiene aparentemente dos hijos digamos adoptivos cuando alguien se agarra una pareja ya con hijos y pues digamos los adoptas todo está de cabeza todo 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 sigue siendo Spider-Man está peleado con los cuatro fantásticos porque no lo quisieron ayudar pero los cuatro fantásticos tuvieron su razón no te cuentan absolutamente nada entonces como que otra vez la vida de Peter está de cabeza y es como qué está pasando o sea ni el lector lo entiende es y están como planeando están como haciendo o por lo menos esto que cuentan es tipo están como planeando esta cosa grande que va a ser como siempre en Spider-Man no siempre están planeando una cosa grande que va a ser lo mejor del mundo y después como que pincha un poco a mí la verdad que me sorprende el primero me parece que flujó el segundo me parece que estuvo mejor como que empieza a agarrar paso empieza a agarrar paso la serie pero bueno hay que ver a mí lo único que me reconforta es que Wells a mí en las cosas que ha escrito de Spider-Man siempre me parece que cumple me parece que lo entiende me gusta me gusta el humor que le pone me parece que es como vieron que hay gente que escribe Spider-Man el humor es como forzado vos decís esto esto es como que estás tratando de hacer un chiste pero pero no se siente como Spider-Man bueno para mí Wells sí tiene como esa chispa Romita Junior para mí es tipo visitar un amigo de la infancia y darte cuenta que su casa sigue igual tipo Romita Junior es yo me crié con Spider-Man entonces a mí me gusta en Spider-Man Romita Junior así que yo espero lo mejor pero es como hay todavía como muchos cabos sueltos es como difícil hablar de esto que pone el segundo issue tiene la cover de Peter con MJ pero MJ no aparece en todo el número y ya se quedaron uno con Gwen también y ya la gente así de ya dejen a Gwen muerta bien creo que va a ser por ahí del siete el nueve uno de esos números todavía falta un montón y ya lo anunciaron pero viene o sea se vienen cosas interesantes para empezar Norman Osborn se supone que fue absuelto de sus pecados o sea el Sinator le quitó sus pecados está sano está y le ofrece trabajo a Peter parece que le va a ofrecer un nuevo traje según hemos visto en los previews que hay que estar muy menso para aceptarle el traje pero pues bueno es parte de ser Peter Parker supongo es que ese tipo de cosas son las que ya me tienen harto güey porque es de vato después de lo que viviste en Civil War a quién se le ocurre aceptarle un traje a alguien más güey o sea ya te ha pasado un buen de veces ya ha pasado ya un buen de veces es muy difícil son 60 años de historia donde las ideas se te terminan y encima no solamente tenés que contentar a nosotros que somos los registorios sino también tenés que hacer que gente que nuevos lectores siempre un número uno es un buen momento para un buen lector entonces tenés que arrancar una historia que enganche gente que se entienda que aparezcan estos personajes que son icónicos por ejemplo Norman Osborn que enganchen con Peter y si Peter es tipo no yo ya te conozco sos un malo y vos es como que se pierde un poco la historia entonces tenés que hacerlo recaer lastimosamente en los viejos errores para que la gente nueva se meta yo creo que ya en el 5 o 6 agarra vuelo en esos runs el tema es que mucha gente abandona antes del 5 o 6 porque no se aguantan yo no aguanté Beyond y me bajé yo me lo leí así de rapidito porque no soy fan de Ben Rayleigh la verdad nunca me pareció así como wow y yo sabía que iba a terminar algo así que Peter iba a volver y todo sobre todo no me gustó porque te vendieron la tragedia de Peter como si Kindred fuera a matarlo como si Kindred fuera a tener algo que ver que al final lo de Kindred se me hizo hay una resolución bien sencillona resulta que son dos Kindred y antes no podía con uno y ahora vence a dos es como wow pero pues bueno así son los cómics que se vendan buenas historias yo le quiero hacer esta pregunta a los dos ya por ejemplo vamos a empezar con Mariana ¿cuál fue la última historia que tú dijiste esta historia me quedo con ella o sea alguna historia algún arco de los cómics que te hayas dicho wow esto podría ser una película animada una película live action esa historia es mi favorita de las recientes uy de las recientes que tengo una pero no es tan reciente o sea si lo tuviera más tiempo para pensar capaz es otra esta es dentro de todo moderna no sé bien si es de 2019 pero es una conocida que es yo como que lo sacaría no sé si como serie pero esto o sea me gusta mucho como el mensaje que tiene este número en particular que es el 310 el que hablamos con vos el de Chipsy Darsky el 310 de Chipsy Darsky creo que de Peter Parker Spectacular Spider-Man hace mucho 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 que no leía un issue un issue solito tan justo en el clavo como ese leanlo o vean el video que hicimos con Uncharted de Peter Parker Humanidad más allá de las páginas que ese issue en particular creo que condensa mucho y creo que hasta se podría como ampliar y ponerle si lo querés hacer no como serie pero si querés agarrar esa idea y transformarlo en algo creo que se podría hacer sea un libro o sea una película pero con ese mensaje más allá de que es un issue solo creo que si mantenés la esencia del issue que es qué significa ser Spider-Man vente no es ese digo pregunta porque no me acuerdo no es en el que está con un muchachito pregunta existencial que le está que le está ayudando a estudiar prácticamente ah no mames si eso está brutal creo que ganó un Eisner ganó un Eisner sí sí ganó un Eisner no 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 está genial mira se escucha muy frío pero es que le quita cierta parte de lo que es ser superhéroe porque lo salva una vez bueno lo ayuda una vez porque está echando como aguas a un matón si mal no recuerdo ¿verdad Mariana? está como cuidando que no venga la policía lo ayuda para que no lo atrapen y lo ayuda a estudiar ¿sabes? pero un día simplemente llega a su casa y ya no está o sea por y eso es lo lo padre del número que por más Spider-Man que seas por más superhéroe que seas no estuviste en el momento y tus poderes no bastaron para detener que lo mataran ¿sabes? es muy fuerte es muy duro para que esté en un solo número ¿y qué hace Spider-Man? güey se va a llorar ¿qué más le quedaba por hacer? es tremendo todo el número es así o sea viñeta tras viñeta cosa tras cosa que pasa hasta el final que no lo vamos a spoilear por si alguno lo quiere leer pero el final es Peter Parker hablando como que te resume que es ser Spider-Man en su diálogo y te juro que tipo bajás el cómic y llorás es un llanto de satisfacción de decir tipo es esto o sea esto es lo que es Spider-Man lo resumen tan bien con tan pocas palabras a mí Kipsy Darsky me parece que es un genio me encantaría que algún día anime a la serie regular pero igual con estos issues Kitos es como que te da chance para hacer algo como más simbólico y me parece que lo entiende bien él a Spider-Man en esencia entonces te puede hacer estas cosas te pegan en el corazón y decís ay dios me muero sí sí es buenísimo el número tú Emilio pues hablando de Zidarsky yo pues Spider-Man Life Story eso siento que una miniserie de Disney Plus dude sería una o sea la abuela güey una película no sé digo tendría que ser igual con formato tipo este Forrest Gump o algo por el estilo así como de contar la historia de Spider-Man hoy estaré en gira pero yo siento que como una miniserie no mames estaría muy cabrón porque siento que estamos muy acostumbrados a ver a este Spider-Man que siempre está en constante cambio y que no crece y que lo que estamos platicando que parece no no aprender de las cosas y que no avanza o que tiene retrocesos y para él es de ok otro otro parón y luego ya estoy como si nada pero lo que me gustó mucho de Life Story es que cuando le pasa algo el tipo puede pasar años tratando de superarlo y me gusta mucho como el paso del tiempo realmente deja marca o sea el vato puede enfrentar algo los villanos se vuelven más viejos me gusta mucho la subtrama que tiene Jameson donde él mismo tiene que pelear consigo mismo para superar el pues vaya el conflicto que tiene con Spider-Man porque pues uno dice ese señor ya está viejito y como es que está de necio y él mismo pues ya llega un punto en el que dice creo que si ya me pasé de lanza me voy a redimir entonces no sé tiene como esos pequeños detalles no me encantó tanto el final de Life Story bueno nada más la última pelea de Spider-Man no me encantó me gustó mucho las últimas viñetas donde se sacrifica el vato pero siento que sí es una o sea es un resumen perfecto de lo más importante del hombre araña faltando ahí algunas quizá algunas historias que también estarían interesantes pero no sé me gustó mucho el mundo de Life Story o sea es uno de los what if más bellos en mi opinión o sea qué pasaría si Spider-Man viviera en tiempo real o sea creo que es una es una maravilla es una bueno se trata de apegar al realismo de las situaciones y creo que tú y yo ya lo habíamos hablado psicológicamente se ve que Peter está destruido la mayor parte del tiempo o sea le afecta muchísimo las cosas muchísimo las muertes sobre todo sí es lo más loco y también por ejemplo a mí me me da hasta miedo porque en los cómics ves que Ben Rayleigh lo reemplaza durante un tiempo en los 90 y y Peter Parker está así como sin nada no saben quién es el clon y quién es el verdadero y ya regresan y es como sin nada así como de bueno pues ya regreso no pasa nada y en el cómic es de dude me estás diciendo que durante y te dicen durante 10 años yo pensé que era el clon y era el real wey o sea lo agarra como lo agarra del coso y le dice tipo síme por favor porque necesito saber y sentís la desesperación de ese momento exacto y como te y como te explican en tiempo pasaron 10 años lo asimilas y dices imagínate estar 10 años de tu vida tener 50 años y estar desde los 40 pensando que podrías no ser real o sea no manches es un o sea me imagino como para spider-man debe haber sido un golpe o para Ben Rayleigh también para cualquiera de los dos fue un golpe terrible y eso es lo que me gusta de ese cómic como asimila el tiempo y da a entender que las cosas pasan las tragedias suceden y pues uno o se sobrepone o se deja llevar por ellas que de hecho llega un punto en el que spider-man también manda todo al diablo ya cuando ya está más grande y me gusta mucho eso o sea justamente lo hace ver más humano porque él ya está harto de todos estos años de peleas justamente lo que siento que no le falta que le faltan los cómics actuales que parece que no se cansa que él sigue todavía y dándole 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 y pues obviamente como esto ya es de porque es una serie regular y hay que seguir vendiendo pero es lo que me gustó mucho de Life Story que ya me dio ese tono fresco y ya sentía Spider-man mucho más humanizado de lo que creí que lo podía ver en cualquier otra historia entonces eso fue lo que me gustó mucho de Life Story que se apegue a mí me gusta muchísimo toda la época de Straczynski que por cierto creo que ya lo habíamos platicado habíamos platicado que la colección que están sacando aquí en México que creo que se llama la colección definitiva es toda esa época de cuando Peter por ejemplo era maestro de una escuela que se la está llevando el carajo y hay un tiroteo que ahorita es un tema delicadito como siempre en Estados Unidos y estoy azul ¿por qué? creo que te estaba dando como reflejo de la luz de atrás bueno ahorita se compone la cosa Diosito se estaba avisando algo aguas te deja me quito un audífono por si las dudas para escuchar pero bueno a lo que iba ahorita está en un tema muy sensible lo de los tiroteos lamentablemente hubo uno muy reciente en Estados Unidos pero te das cuenta ese ese momento en el que Peter ve que es un niño el que está haciendo el tiroteo y se queda como dude ¿qué hago? o sea es un niño dañando otros niños y en esa historia en específico te muestran como por ejemplo un niño que no es nada para la sociedad por ejemplo es un nerd está siendo súper buleado es quien termina ayudándole a Spiderman o a Peter a salvar el día y el niño buleado también es una víctima el que está tiroteando al fin y al cabo es una víctima ese tipo de contrastes esas ¿cómo explicarlo? esas historias que te muestran que incluso el villano en algún punto tuvo sus razones por más estúpidas por más irracionales que sean tuvo sus razones a mí me encantan y esa del tiroteo así fue como de wow o sea creo que nunca me imaginé leer algo así y lo leí hace como 12 años yo creo la primera vez que lo leí y ahorita que lo volví a leer en la colección definitiva fue como qué época para estar leyendo a Spiderman cuando habla con Dios también viene ese número que es después de lo de Morlund si mal no recuerdo su primer encuentro o sea hablando con Dios Spiderman hablando con Dios para mí eso es increíble que en el mundo de los superhéroes uno como que no se plantea esas cosas de los superhéroes que son súper creen en algo aún más superior Thor es un dios entonces el dios quizás judeocristiano que nosotros conocemos dónde entra qué es al final del día más allá de a quién le esté rezando es como que te das cuenta que por más súper que sea todavía necesita ayuda todavía es humano está esa parte de hombre de él en la que todavía necesita la ayuda algún poder divino y tiene espiritualidad como todos y eso creo que lo humaniza mucho más porque unos pueden decir que sí que creen en Dios otros dicen que no otros dicen que pero la espiritualidad es algo que que está siempre en el ser humano más allá de que creas o no en Dios seas católico judío musulmán lo que sea pero la espiritualidad es algo que es inerte a nosotros entonces verlo de Spiderman así también te lo acerca mucho más sí definitivamente que también siento que la gente se olvida un poquito de lo del peso que tiene el tener la decisión de hacer o no el bien con los poderes que tienes como lo hace Peter Parker lo podemos comparar mucho por ejemplo con el ser médico con el ser bombero que arriesgas tu vida no quiero desmeditar su trabajo pero por ejemplo a ellos les pagan quiero poner en contexto eso porque es hermoso es bello como una persona puede tomar la decisión de ponerse un traje y arriesgar su vida nada más con tal de salvar la tuya porque si no él no se va a sentir cómodo si no lo hace no se va a sentir él mismo para mí el que alguien haga eso una vez lo platiqué con una chica y le parecía un valor muy antiguo un valor muy anticuado tú precisamente es por eso que lo debemos de mantener ahora porque es algo que ya no se ve hoy en día o sea el hecho de que alguien sacrifique su vida por la de alguien más que no conoce que a lo mejor ni vale la pena si tú quieres verlo a lo mejor esa persona que le está salvando está tirada las drogas y el día de mañana cualquier día muere una sobredosis no sé un mal ejemplo digamos de sociedad y Spiderman siempre hace el bien sin mirar a quien siempre 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 eso me parece increíble yo creo que es una de las cosas que me encanta el valor que tiene de ponerse una máscara para ir a ayudar a alguien sin recibir nada a cambio y sin ir más lejos a veces ni siquiera es como un sacrificio tanto de vida onda no siempre es algo que se mete en un edificio en llamas y se puede morir sino también es esto ayudarlo a estudiar es dar tu tiempo regalarle tu tiempo a alguien que es lo único más preciado que tenemos porque el tiempo es de las pocas cosas que no vuelven más y una vez que te quedaste sin tiempo ya está ser consciente yo creo que la muerte del tío Ben también lo hizo consciente de eso de la finitud se muere uno de tus padres una de tus figuras paternas y vos asumís el rol de la siguiente generación que está a cargo del mundo pero que está más cerca que se le acabe su tiempo entonces ser consciente de que tu tiempo es finito que todos vamos a morir en algún momento y reservar o apartar un poco de ese tiempo en vez de estar con tu familia con tus amigos pasándola bien jugando a la computadora o a lo que sea dedicársela a alguien que lo necesita eso es tipo eso es es heroico realmente y Spiderman dedica la mayoría de su tiempo a eso y la verdad que es es admirable pensar que alguien puede hacer eso y eso también te impulsa a vos a por lo menos hacerlo un poquito todos hiciéramos eso un poquito realmente llegaríamos a ayudar a mucha gente te fijas como el escritor manda un mensaje a través de un personaje como lo es Spiderman y te llega te das cuenta que hay personas que piensan similar a ti ¿sabes? o que tienen la intención de hacer las mismas cosas que tú que increíble la forma en la que se envían esos mensajes a través de unas viñetas a través de dibujos textos y también los superhéroes en los cómics en las películas son de los pocos personajes que te dejan marcados esos valores sin que se sienta como como que te lo están restregando en la cara o sea porque lo puedes ver lo puedes leer y en vez de decir ay me está me está tratando de dar un porque hay gente que cuando ve una película de Disney ay me está dando el mensaje que aburrido que la amistad que el no sé qué pero con rara parte ves estas películas en las que los personajes parecen parece que está sobre sus vivencias y ya por eso ya dices oh se mamó aquí tiene algo importante que decirme eso me llama mucho la atención está muy guapo yo me acuerdo mucho también de no sé por qué siempre me acuerdo de esto pero es que me encanta cuando en la serie de Avengers el Capitán América está platicando con Spider-Man y le dice Spider-Man va así normal y le dice oye los periódicos y noticieros te están atacando y todos creen que tú atacaste a la ciudad por qué no dices nada y dice hablan peor de ti y dice por eso se siente horrible por qué no te enojas y le dice yo sé quién eres he hablado con policías y bomberos y gente que has ayudado y escucho muchas historias de las vidas que has salvado que nunca pides dinero ni las gracias ni nada y el Capitán América le dice tú me inspiras a que yo siga luchando aunque estén todos en contra de mí y Spider-Man se queda como de what the fuck o sea él pensando que el Capitán América lo inspiraba a él y el Capitán América tú me inspiras a mí a seguir peleando y es como de hostia es de regreso sí entonces tiene esos momentos que te dejan pensando o sea sí 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 el hecho de que resulte ser la inspiración para alguien que en realidad lo estaba inspirando a él el valor que tiene eso el darse cuenta de eso pues yo creo que también lo tenemos un poquito nosotros por ejemplo el hecho de que Mariana haya entrado a YouTube a costa de que yo le haya dicho ¿no? yo le di un buen consejo de corazón porque yo leí lo que ella escribía y dije dude esto si está en un video puede llegar a más gente y mira lo hizo o sea jamás jamás me hubiera imaginado que por por consejo mío ella hubiera entrado y ojalá que siga yendo muy bien Mariana de verdad no siento que me debas algo ni nada pero el hecho de saber que cuando haces algo de corazón con una intención de corazón y funciona es como no sé eso es magia para mí es magia eso funciona mi estimado Emilio estoy chillando güey no me molestes muy filosóficos y muy amorosos pero qué lindo charlar con personas que comparten la misma pasión de uno exacto a lo que iba que compartimos la misma pasión el mismo gusto qué padre yo siempre he dicho por ejemplo que no importa que te inspire si es la Biblia si es una religión si es lo que sea si te hace hacer el bien y llevar una vida como tú crees que se debe de llevar sin molestar al prójimo ahí es no importa que sea ahí es y mira nosotros creo que encontramos la nuestra qué afortunados qué afortunados amén bueno esto no anunciamos que ibas a estar tú porque de cierta forma queríamos que fuera sorpresa porque es nuestro capítulo número 10 así que las preguntas probablemente no vengas tú Mariana pero por supuesto que puedes entrarle a la dinámica y contestar alguna incluso si no es específicamente para ti somos fans de Spiderman y la mayoría son de Spiderman eso es 100% seguro entonces señor Emilio a ver las tengo aquí en orden las que te llegaran en tu publicación voy a leerlas aquí en orden ascendente no voy a ponerlas en pantalla porque como tenemos invitada pues no no tenemos espacio si no no se va a acomodar pero a ver yo aquí las voy leyendo y ustedes me van ayudando a responder dice vale vale tercer intento perdón si no perdón si no las agarramos banda pero pues la vida a ver buen día mi querido Spiderman Emilio y Uncharted Robby espero estén bien mi pregunta es cuánto tiempo tardan en hacer un video desde que plantean la idea hasta que terminan de editar que tengan un buen día y éxito en sus proyectos a ver esto la podemos contestar los tres rápidamente yo diré lo siguiente depende del video depende del planteamiento que tenga hay algunos que no necesitan guion según yo otros que digo no aquí necesito armar mejor mis ideas entonces eso me puede tomar unas 4 o 5 horas armar un guion grabarlo me toma una hora siempre cuando mucho y la edición me toma como unas 8 o 10 horas entonces eso es lo que normalmente me llevo en un video de unos 10-15 minutos ya si es como el que subí ayer de las 5 curiosidades pues ahí si me tomó dos días de edición como 16 horas editando depende muchísimo del video ahora si este tú mi bueno un charted pues si depende también mucho el video ahora justamente lo que tú comentas un video promedio de 10 12 13 minutos a mi me toman por ejemplo unas 4 o 5 horas que normalmente son cosas que tengo que investigar yo soy muy quisquilloso con la información yo tengo que encontrar quien lo dijo primero no me basta con que me den la información quiero saber quien la dijo de quien la tomó ese tipo de cosas me toma unas 4 o 5 horas de hacer el guion yo siempre tengo que guionizar no puedo improvisar soy malísimo no puedo no puedo no puedo y sí unas 4 o 5 horas grabo en 15 minutos y yo creo que la edición es lo que más me llega a tomar tiempo unas 5 o 6 horas más porque me distraigo muy fácil ya hemos hablado de eso también que por cierto por aquí tengo algo que lamentablemente no te puedo regalar pero lo que la señorita Mariana responde no ahorita no te lo puedo como enviar pero lo que la señorita Mariana responde voy a buscarlo rápidamente dejamos la mejor respuesta para el final porque tengo mucha curiosidad sobre el proceso de Mariana así que a ver pláticanos bueno sí coincido totalmente que depende del video hay videos que son que por ahí requieren mucha más investigación otros videos por ejemplo el otro día mostré el artbook de Amazing Spider-Man que tengo que nada lo tenía ahí y no requería como tanta investigación para hacer el guion más o menos hacer el guion sí entre 3 y 4 horas después la edición es lo que lo que más tarda porque yo como que no me grabo a mí entonces es todo editado es todo conseguir imágenes es todo y dependiendo también de qué lo estoy haciendo son más o menos fáciles de conseguir hay que tipo agregarles la arreglarles la resolución y hacer que se vean bien y que esto y que el otro así que también editando y en eso en la postproducción serán 6 horas más o menos y después lo subo generalmente trato de sacar un video por semana pero claramente hay algunos que están mejor cuando tengo más tiempo y puedo editar más son videos que por ahí son más profundos o que me tomaron más investigación o analizando más a fondo algo y cuando tengo poco tiempo hago videos por ahí más fáciles como esto de tipo les muestro el artbook que tengo si lo quieren ver o cosas así a veces pregunto en Instagram tipo qué hago y me dicen mostrá esto esto me gustaría verlo y lo muestro cuando tengo poco tiempo vale a ver quien hizo la pregunta Emilio esto la hizo Lord Sander ahí estamos saluditos a ver en lo que buscas la pregunta mira look at this oh dios lo necesito I need it I fucking need it dorado mira lo vi Mariana para que sepa estoy así mira yo ahorita con mi marcado de hecho yo estuve a punto de preguntarle si era un vape por alguna razón pero me di cuenta que era fue la anterior o la sí creo que fue la anterior donde revelaste que traías ese siempre en la mano siempre la tengo en la mano ahí se me cae se me cae es eso o tengo la la pluma pero lo más seguro es la ansiedad la ansiedad me ayuda mucho me ayuda mucho a concentrarme de hecho cuando estoy así es que no me da déficit de atención porque si no tuviera nada en la mano de pronto estaría volteando ahí ay mira mi calendario ay cuánto debo este mes ay manches y es de ay me lo estamos grabando entonces mejor prefiero tenerlo en la mano para enfocar mi esfuerzo aquí y la atención acá fíjate que es eso yo soy buen buen espectador como ya te dije pues a veces es malo porque me pongo hasta cómodo y estoy así y me quedo así y yo sé que tengo que por lo menos decir sí ajá o sea es como reglas de televisión ¿sabes? el dar el feedback pero me quedo tan así pensando nada más haciendo esto que no sé tengo que practicar o algo así a ver vamos a checar la siguiente pregunta que nos manda Javier dice hola chicos espero estén bien aquí va mi pregunta si se hace Spider-Man 4 de Toby o de Amazing Spider-Man 3 de Andrew ¿creen que pueden recaudar por separado más que las películas de Tom Holland? saludos yo ya más que No Way Home yo creo que ya no se puede hey no yo tampoco sí sí pasa los los ¿cuánto es lo que andan ganando normalmente? ¿750 mil? creo que Far From Home superó los los ocho no me acuerdo o sea de hecho Far From Home llegó a los sí llegó a los mil millones sí 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 fue la primera creo que Homecoming no Far From Home sí y No Way Home la superó pero las últimas dos superaron los mil millones según yo es que ahorita yo creo que como se creó ya este círculo en el que la gente digo yo lo veo así la gente ya no quiere ver a Andrew ni a Toby quiere ver a Andrew y a Toby ya los que o sea ya los quieren ver juntos ya los ven como como un dueto ¿tú crees? sí porque ahorita o sea lo que le gustó mucho a la gente es como interactuaban en No Way Home y ahorita lo que vende es el crossover es el ver el choque entre los mundos o sea ya verlos solos hasta muchos les va a si la siguiente película de Holland no salen los otros dos va a haber gente que va a sentirse como en Iron Man 3 cuando decían ¿y por qué Iron Man? no le hablo a los Vengadores güey ¿y por qué se siente bien solo Iron Man? ya ahora que ya lo vi con los Vengadores entonces yo siento que se va a empezar a generar esto en el que la gente va a querer seguir viendo a los Spider-Man alternativos porque les encantó tanto la relación que traían que yo siento de hermanos ajá prácticamente o sea yo siento que ya se va a sentir como un vacío de pronto ya ver solo alguno de los anteriores y también que No Way Home fue como algo de una vez de tipo 20 años de Spider-Man de 2002 era tipo volvían los villanos volvían los Spider-Man todo el mundo gente que no ha visto Spider-Man en su vida me hablaban y me decían che Marian ¿y Spider-Man? tipo las generalmente nunca habían visto las de Andrew siempre habían visto tipo las de Toby y me dijeron tipo volví a ver las de Toby me vi las de Andrew porque quiero ver No Way Home porque esto es una locura o sea yo creo que fue un revuelo mundial que gente que no está metida en lo que es Marvel ni DC ni superhéroes ni nada lo hizo por lo que generó también contexto de pandemia estábamos saliendo la gente como que la revivió yo no sé si se puede repetir más allá de que vuelvan a aparecer aún así que vuelven a hacer película y aparecen los tres yo no sé si va a ser algo como lo que fue No Way Home creo que también fue una cosa de momento el contexto ayudó un montón creo que definitivamente si aparecen los tres va a haber más plata que si aparecen individualmente pero no sé si se va a volver a repetir un No Way Home No Way Home fue una locura yo creo que si fue una cosa de una sola vez por ejemplo No Way Home es el estar esperando es que fue fue toda una experiencia o sea el cómo estuvimos acechando esa película el cómo desmentíamos el cómo afirmábamos por otro lado otras cosas pero yo creo que a ver The Amazing Spider-Man 3 ay jole yo creo que si está difícil que se venda muy bien sobre todo porque Sony siempre espera que Spider-Man le pague todas sus deudas pero bueno la verdad la verdad porque a ver The Amazing Spider-Man 2 no vendió tan mal estuvo arriba de los 750 y tantos mil creo pero ellos esperaban una sí 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 ellos esperan pegarle a los mil millones siempre siempre están están loquitos pero bueno mi punto es que Spider-Man 4 sí yo a mí me dicen si existe porque Sam Raimi quiere Tobey Maguire quiere Kirsten Dunst quiere sí por favor háganla de que vende yo creo que sí vende creo que para la gente quedó muy claro que hay tres Spider-Mans diferentes creo que sí irían a verla The Amazing Spider-Man 3 no estoy tan seguro creo que es un poquito más de nicho para la gente que le gustó a Andrew Garfield pero Spider-Man 4 yo creo que sí porque no falta el señor de treinta y tantos años ahorita que dice oh es que el Spider-Man original ese sí era bueno sí voy a ir a verlo eso sí me gustaba ¿sabes? o sea todas esas personas siento que le van a agarrar a eso no tengo treinta pero sí ese era el bueno ese era el chido esa gente va a ir a verla yo sí quiero una Spider-Man 4 si se puede también de Amazing Spider-Man 3 que por cierto el guión fanmade de Max K chulada ojalá estuviera pegado a eso pero no venderían tanto la venta es que no los setecientos un poquito más de los setecientos si los venden pero pues de eso a que te traigan el muerto tú dime qué prefieres con Bad Bunny buen punto buen punto saluditos ahí al men que preguntó ya dijiste su nombre se me olvidó pero Javier 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 saludos a ver Manolo nos pone qué creen que deberían hacer con el canon de Spidey en los cómics o el de dice UM no sé si se refiere al del UCM en general ah no el universo Marvel perdón todo el canon del universo Marvel para que las historias mejoren dice reboot total publicar solo historias independientes o autoconclusivas o universos aparte un saludo para Emilio y para Robby son los número uno y también para Mariana Mariana también es la número uno claro somos más número uno que Smith y Warburg Jagerman Jensen pero a ver creo que esta creo que esta idea ya la fuimos platicando durante todo el podcast en general sobre Spiderman pero a ver ustedes si tuvieran la batuta si tuvieran la posibilidad de escribir a Spiderman ¿qué es lo que harían? Mariana ¿tú qué harías para que el personaje se sienta otra vez fresco para para reinventar las historias del hombre araña? que difícil yo creo que las historias individuales que funcionan súper bien como por ejemplo Life Story que es su propia historia autoconclusiva también pegan cuando son espaciadas como que creo que si sacaran todo el tiempo historias así simbólicas de significado de qué significa ser Spiderman gracias a que haría un punto que abruma es otra historia más que yo la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que decían ustedes de ver un Spiderman a mí me encantaría ver un Spiderman criando hijos un Spiderman con la edad del tío Ben en la continuidad a ver qué onda no digo tipo bueno que eso quede para siempre que Spiderman nunca vuelva después a ser joven porque la verdad que las historias de Spiderman joven también se disfrutan un montón y se entiende que el cómic va a seguir o sea no es que eventualmente va a terminar a mí sí que Spiderman va a estar acá cuando nosotros ya no estemos acá pero para mí sería reinteresante ver en la continuidad un crecimiento un poco más del que ya tiene que son como dijo Uncharted 31 yo lo pondría lo llevaría hasta los 50 un Spiderman cincuentón a ver qué onda con hijos esto del paso generacional yo creo que sería súper súper interesante y dejaría las historias independientes una vez cada tanto para que sigan pegando y para que sigan llamando cuando buscas leer una historia como épica heroica en pocas páginas y no te tienes que comer 60 números de algo mi buen Uncharted en resumidas cuentas tú qué harías mira yo si me voy a poner bien editor en jefe porque yo definitivamente traería al universo último y te regreso eso me cae bien este papu la verdad se lo traería ya lo último que supimos de él es que está destruido está de regreso existe digamos pero está destruido yo traería de regreso Ultimate Spider-Man dejaría Miles Morales junto al Peter 616 porque creo que de cierta forma tiene su mérito que logre existir en ese universo que se mantenga entonces traigo Ultimate Spider-Man dejamos la versión totalmente juvenil de Spidey tratando de independizarse como Peter Parker etcétera y en el canon del 616 por fin dejo que Peter y MJ sean felices con preguntas como ay y si nos casamos crees que funcione yo siendo Spider-Man Dios mío estás embarazada sabes haría un poco como el Renew Your Voice me parecía una historia que a lo mejor no avanza tanto en el tiempo no lo envejeces tanto a Peter pero le das un nuevo enfoque a su madurez sabes ahora tiene que cuidar de su familia tiene que pensar en MJ en su bebé por ejemplo dejar un poco de lado ya a la tía May porque creo que ya lo dio todo en los cómics yo creo que de hecho en Back in Black ya lo había dado todo pero pues bueno también no se le desea la muerte a un personaje ficticio ni siquiera ahí pero yo haría eso vamos a traer de vuelta Ultimate Spider-Man vamos a manejarlo bien que crezca con con todos los lectores y vamos a hacer que madure un poquito más a a nuestro Spider-Man 616 que falta le hace yo haría eso y yo Rosy me agrada ese chico yo yo nada más así para cerrar yo diría que lo que haría no sería regresar como tal el universo Ultimate pero más propuestas como Ultimate o sea más reinicios que estén en su en su onda y por ejemplo ahorita Ultimate Spider-Man lo podían reinventar en la actualidad ya con redes sociales y con todo este mundo ya de la internet que es muy diferente y siento que podríamos ver un Peter Parker muy distinto y que también se adaptaría a los jóvenes de ahora y eso eso es lo que yo haría me gustaría también que regresara el Ultimate del Peter Parker me gustaría que regresara el Peter del universo Ultimate me encantaba como personaje me hubiera gustado verlo crecer más pero pues me lo ahorcaron entonces ya no se pudo me lo ahorcaron dos veces si lo piensan detenidamente el Spider-Man del Playstation 4 es una muy buena versión alternativa que por ejemplo que es lo que queríamos lograr con bueno a lo que me refiero contra la Ultimate de regreso es una versión juvenil pero con la que te puedes identificar ¿sabes? no es precisamente el treintón con los problemas de ay ¿qué voy a hacer ahora? soy mesero o voy a ser fotógrafo otra vez a mis treinta y tantos ¿sabes? o sea sería buena buena opción a mí me late pero yo haría eso qué buena pregunta saluditos a quien nuevamente Manolo Maeve se llama Manolo Maeve Manolo Manolo a ver la siguiente pregunta que tenemos es de Spectacular Luis Parker y nos pone Uncharted y Emilio andamos de chismosos hoy quiero saber cuáles son sus álbums favoritos y cuáles los ayudan cuando tienen un bloqueo creativo supongo que se refiere a de música ¿no? álbums musicales yo soy muy circunstancial o sea puede ser que hoy estoy obsesionado con The Weeknd puede que de pronto me dieron ganas de escuchar a The Petch Mow de pronto estoy escuchando a Linkin Park como hace 10 años no sé yo no tengo uno específico de hecho creo que lo que más me tranquiliza en la vida ni siquiera es un álbum de un cantante creo que es el soundtrack de Assassin's Creed 2 está muy chulo tiene de todo ese álbum yo hasta ahí llego a Mariana a ver tus gustos no los conocemos a ver, a ver, a ver soy una persona extremadamente básica escucho música de películas escucho son contras de Spider-Man constantemente las personas básicas son las más divertidas escucho muchos musicales La La Land Hamilton tipo escucho música de películas básicamente o de obras de teatro pero para inspirarme el soundtrack de John Paesiano de Miles Morales y de de PS4 de Peter Parker o sea el de Marvel's Spider-Man ambos me parece que tienen temazos New York's Only Spider-Man tipo la canción la canción y creo que lo que se llama Spider-Man del otro álbum nivel Dios como que John Paesiano neta entendía qué tenía que hacer a qué vino como que le pagaron y dijo espérame ahorita me pagas y se fue a tocar ese hombre ya sabía qué tenía que hacer de hecho hay una entrevista que tiene un cierre perfecto dice puedes ir al cine a ver a Spider-Man o puedes ser Spider-Man que es lo que prefieres y yo sigo este hombre la tenía bien clarita desde el principio escucho esa música cuando corro salgo a correr y me pongo esa música y es como que realmente te sentís que lo tenés que dar todo y te viene también esa frase que no sé si es de Adidas o de qué pero dice tipo vos no terminás cuando estás cansado terminás cuando terminaste cuando termina el tiempo y con esa música vas así eso sí, sí, sí vas a tope mira también soy un poco como ambos digamos porque me gusta mucho me encantan los ontracks me he dado cuenta que a mucha gente no por eso creo que Mariana no eres tan básica como crees porque bueno sí, sí somos únicos de cierta forma yo traigo en mi playlist algunas canciones de películas instrumentales sobre todo que la gente dice wey escuchas música de películas y yo así como de wey es música al fin y al cabo pero Hans Zimmer sobre todo Men of Steel me gusta muchísimo la música The Missing Spearman 2 no sé escucho mucha música instrumental de soundtracks pero también depende de qué esté haciendo ahorita estoy clavadísimo con el álbum de Down FM de The Weeknd por ejemplo me gusta mucho Dua Lipa también pero cuando estoy trabajando sobre todo cuando estoy escribiendo para no distraerme trato de ponerme música lo-fi o soundtracks de películas pero lo-fi también me me concentro mucho esa música como no sé con vibras nostálgicas con calidad digo su nombre lo dice low de baja calidad no sé como que me gusta esa reinvención que hacen del hip hop pero como si fuera producido en los ochentas por ejemplo con esa calidad esos ruiditos de cassette de acetatos me gusta muchísimo para trabajar que por cierto esto quería mencionarlo como un off topic banda hoy es viernes hoy se estrena Obi-Wan una serie que todos estaban esperando voy a verla pero también se estrena Stranger Things la temporada 4 o sea a donde volteeza ahorita mucho entretenimiento no sé si a ustedes les gusta Stranger Things ya me quedó claro que Star Wars sí yo de hecho nunca vi nunca vi Stranger Things te lo recomiendo nunca vi Stranger Things está buenardo échale el ojillo la primera la vas a disfrutar le voy a dar una oportunidad Obi-Wan me la eché no pude resistirme y me desvelé viendo los primeros dos episodios que curiosamente hablando de soundtracks no sé si fui yo pero el tema principal de la serie me suena idéntico al Spider-Man de PS4 porque suena igual suena igualito igualito lo voy a checar suena igualito tengo un buen oído fíjate que descubierto que tengo ajá hablando de música otro que escucho montones a John Williams en Harry Potter en Star Wars John Williams también otro es un top eso tengo que admitir la música de Star Wars en casi todas sus películas es God yo creo que esa parte es donde yo me quedé ¿qué está pasando? yo creo que salvo las secuelas de Disney lo que es las precuelas y la trilogía original en el soundtrack sí es que puedes ir de pronto caminando y y te imaginas el coro es como muy apocalíptico le llamo yo o sea realmente es como que va a pasar algo muy muy grande y eso hace que las batallas los sonidos de los sable luz por eso me fui con mucha expectativa al primer capítulo de Star Wars la primera película y cuando vi la pelea fue como dude ¿qué están haciendo? ¿están bailando? ¿están peleando? pero le voy a dar su oportunidad y cuando las haya visto todas yo creo que va a ser un muy buen tema ahí estás y pues nada chicos yo creo que ya vamos a dejar hasta aquí las preguntillas llevamos dos horas de plática eso habla bastante bien habla bastante bien y créeme que podríamos estar aquí durante cinco horas pero la bandita ya saben que YouTube es bien payaso para recomendar videos así bien largos entonces lamentablemente tenemos que terminar con este episodio de esta semana pues yo personalmente quiero agradecer a Mariana porque nos acompañó durante todo este episodio y que nos dio unos temazos que me volaron la cabeza hay muchas cosas de las que ya quería hablar con ella desde que bueno en general desde que veo tus videos y pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado Mariana muchas gracias yo les agradezco a ustedes posta para mí es un sueño estar acá hablando con ustedes porque yo los miraba antes de tener YouTube entonces es como que arre pero la verdad que soy una agradecida de poder tener estas charlas de poder disfrutar de poder charlar cambiar opiniones con ustedes siempre siempre que quieran me invitan que yo estoy disponible vale eso me gusta eso me gusta de hecho yo creo que si habrá que armar una segunda parte después porque todavía nos quedamos ahí como como con temillas atorados que estaría bueno conversar más tarde cuando lloran fíjate que siempre este es nuestro miedo de Emilio y tu servidor que es cuando de hecho cuando nos empezamos a plantear invitados dijimos güey es que si no hay química si se atora la cosa si se pone incómoda pero mira dos horas la verdad es que no la sentí no la sentí para nada como otro podcast lo cual está muy bien o sea al haberme sentido tan cómodo de preguntarnos de decirnos la verdad me la pasé muy a gusto yo sé que esta no es la última vez pero vamos a encontrar una ocasión especial para volver a colaborar vale una genial mariana dinos donde te pueden encontrar tus redes haz tu spam tu hermosísimo spam adelante me pueden encontrar en el diván de los héroes en youtube arroba el diván de los héroes todo junto en instagram y arroba diván guión bajo héroes en twitter estoy generalmente siempre en las redes tengo el celular siempre encima así que me mandan un mensaje les respondo si quieren charlar sea por DM lo que sea no tengo problema nada comenten vienen mis videos hago mucho contenido de spiderman a veces trato de meter otros personajes pero generalmente es solo spiderman antes me preocupaba un poco más de tipo no ya hice un video de spiderman ahora debería hacer un video de batman ahora debería hacer un video de superman después la verdad que dije fuck it a mi me gusta hacer videos de spiderman así que voy a dedicar más que nada a eso y voy a meter otros personajes cuando tenga ganas de meter otros personajes así que van a encontrar más que nada contenido de arácnido en mi canal rosy me agrada esta niña como que pensamos muy similar en algunas cosas y es como eh mira ya se me ocurren otros dos temitas para la secuela de este podcast pero tenemos que dejarlo para otra ocasión mariana pero pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente gracias mariana mi buen un charted mi buen un charted robbie se nos ha terminado el tiempo en este hermoso episodio nuevamente tú y tus tatuajes muy suculentos no no hubo tiempo para para chulearnos en este episodio pero créeme que yo en mi mente estuve viendo y estuve imaginándome muchas cosas que estás viendo el ship imparable espero verte algún día con uno de estos me falto yo eh falto yo que me tatué no me he tatuado oye por cierto te iba a preguntar mariana vi vi unos que tienes aquí en en el entrebrazo a ver si nos puedes a ver que es el más nuevo está un poquito pixeleado para mí se ve pixeleadito pero si que es mariana ah ya 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 se ve ya se ve ah fuck ah fuck está muy bueno ese es ese es baby ese es baby al principio al principio me quedé con que es eso una hamburguesa no es spiderman se ve bien se ve bien genial está genial yo quiero hacer genial yo me quiero hacer spidey aquí de este lado todo esto de este lado algún diseño visto o algo así si es que me gusta mucho la portada de spiderman de avengers contra x-men donde está agarrándose hacia el brazo y tiene el traje medio destruido quiero algo así quiero algo así a ver a ver a ver a ver fred no mi silencio ay aguanta no aguanta no aguanta no aguanta ah no si si me escucho si me escucho ya 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 casi me da casi me da el infarto este no les digo fred no vamos a parar aquí porque no vamos a estar aquí dentro de otra media hora ya tenemos dos temas tenemos tres temas para la secuela pero ya podemos hablar podemos hablar de tatuajes arácnidos en el futuro pero ya hablaremos de eso después así que perfecto ay chicos ya nos pasamos a retirar antes de tenerlos aquí en el estreno durante dos horas y media lo cual pues tampoco tampoco es sano y pues nada yo fui a spider emilio tuvimos aquí a nuestro amigable vecino el buen un chiquete roby síganme en todos lados twitter facebook instagram todos lados y no olviden chicos nuevamente recomendación suscríbanse a mariana aquí del diván de los héroes por acá por acá miren por acá tienen que hacerlo no sé de qué lado esté pero sí para ti está así para ti está así hacia acá para ahí para ahí así aquí ok sígana mariana de verdad merece toda la pena ver sus videos de verdad de verdad vayan a verlo no se van a arrepentir exacto pero bueno chicos nos vemos en la siguiente cuídense mucho hasta la próxima nos vemos la siguiente semana recuerden suscribirse a la red geek a un chapter roby y al diván de los héroes hasta la próxima bye bye bye